Me he propuesto hoy beberme la botella entera, veremos. Gracias Lucía por lo me gusta, ya se ve en todos lados, se deberían escuchar, los sonidos, espero, luego habrá problemas de sonido, me tendré que meter porque me están atacando ya. Un momento que quiero presentar. Me va a matar, ya está. Bienvenidos al tercer directo de Half-Life. Como he dicho antes, nos hemos quedado justo, que hemos salido del laboratorio. Bueno, no nos hemos salido, estamos en la superficie. Y han venido aquí los militares a borrar, muy alto creo, el fuego. A borrar toda señal de que la prueba esta que hicieron salió mal. Espérate, el sonido, está como ayer creo. Está muy alto. Y en el OBS le bajé ayer dos puntitos. Igual que ayer, ¿no? Le puedo bajar otro puntito en el OBS, si queréis. Me decís. Menos cuatro. Estaba a menos dos decibelios, a ver, menos cuatro. Menos cuatro con uno. No muy alto no, pero me ha asustado. Ah, bueno, entonces lo dejo. Bueno, lo voy a dejar en tres, porque no te asustes. Ya, el sonido ha sido fuerte de repente. Ahí está bien. Vale, vale, gracias. Vale, bien. Eso es lo que estaba diciendo. Bienvenidos, no voy a reiniciar porque me van a matar. Bienvenidos al tercer directo de Half-Life. Eso, justo hemos salido a la superficie, nos estaban dando pa'l pelo. Han venido los militares a eliminar todo rastro de que en el laboratorio... Hay una mosca. De que en el laboratorio ha salido la prueba mal. Así que nos están intentando matar, porque así funciona Estados Unidos. Siempre hay que sacar las armas, siempre. Estoy considerando que me voy a comer arroz con huevos, brío. ¡Qué rico! Comparte. ¡Hola, Jorge! ¿Cómo están? A ver... Aquí ayer morí un montón. Vamos a curar, ¿no? Me va a venir alguien. Asómate. Me asomo yo. Mejor no sería... He cagado en tu raza entera. Nada, me va a matar. Me va a matar. Vale, muerto. Nada, pero me va a matar. ¿Cómo están? ¿Muriendo? Fuertemente. A ver, espera. Voy a ir de primera vez con el sufru... No. Esto no es el sufru... Esto es la copeta. Ah, esto es el sufru... Vale. ¡Asómate! Tiene rango, ¿no? Esto. Digo, a lo mejor le estoy disparando al aire. Yo, encima. Esto es refugio en todo. No. Voy a salir de aquí. Estamos calentando. Y espero a que se acerquen. Le pego un escopetazo. ¿Y si corro? Pero es que quiero la vida. Entonces tendría que haber cogido la vida y ya luego correr. Ah, me matan. Voy a coger la vida y voy a empezar a correr por mi vida. Porque vaya... Tengo una machaca que estamos trabajando dándome... Ahí, ahí, lo sea. ¡Gracias, Lucía! ¡Corro! ¿A dónde? No lo sé. ¡Dentro! ¡Abajo! ¡Vamos a darle me gusta! ¡Ahí! ¡Gracias, gracias a todos! A ver cuánto llegamos hoy. ¿Puedes bajar, amigo? ¡Ahí va! ¡Centra el Ventilation! ¿Ves? Si es que no hay que pelear, si hay que correr por tu vida y ya está. ¿Ahí no hay nada? ¡Aquí le pego es que haya algo! ¡Ahí no hay nada! No, nada. ¿Vale? Eh, eh... ¿Por qué siempre estoy en la plataforma que no hay nadie? ¡Bueno, brío! Si ya tú estás ahí, hay gente que se pasa porque dice... Mira, hay aquí una persona. Vamos a entrar. Yo os voy a leer igual en todos lados. ¿Qué hacemos si TikTok tiene más rango? ¿Qué hacemos? Pero bueno, yo igualmente, la gente de TikTok os recomiendo. O sea, bueno, también os recomiendo. Recuerdo que tengo un Twitch. También... Hago directo un Twitch. Está aquí abajo. ¡Ea! Yo ya he hecho mi spam. Esto se abre. ¿Por aquí qué hay? Nada. ¿Seguimos? Una ventanita. Esas maquinitas te curan. ¡Esto me cura! Esto me da protección de traje. Vale. Eh... Tenemos que ir pa... abajo, ¿no? No... Mierda. Aquí hay uno. ¿Vale? Vale. Con cabeza. Poquito a poco. Con pistola. ¡Uf! Que me caigo, coño. ¿Vale? Vale, vale. ¿Tú no tienes más para dormir? ¿Nada? ¿Nadie? Mira, eh. Tanqueamos la de esta de curación. Ah, vale. Creo que ha caído otro más. Míralo. ¿Pero no van a parar de bajar? Vale. ¿Le he pillado el truco? Que hay que bajar, ¿verdad? No vaya a parar. Vale. Nada, bajamos. Sin miedo. ¿Dónde me he quedado? ¡Ay! Nada, me da igual dónde me he quedado. ¡Uf! Curación. Por aquí van a venir más, ¿verdad? Creo que no era buena idea tirarse a una hélice de ventilador. Pero entonces, ¿a dónde voy? ¿A la pregunta? Por aquí hago así. ¿Vale? Por aquí. Tiquita, tiquita, tiquita. Te voy a seguir en Twitch. Grande A. Gracias, gracias. Te he roto los tobillos, me he reventado. Es que, es que yo también la idea de meterme en la hélice ha sido maravillosa. Los tobillos, lo que no son los tobillos. ¡Hola! Es que no sé muy bien por dónde ir. Hay 80 caminos. ¿Para acá? Supongo que hay cosas distintas en cada lado. ¿Esto no puedo abrir? ¿No? Guardado. Ah, poña, soy sin querer. Nada, pero aquí, aquí no puedo hacer nada. Esto no se cae. Ah, me han timado. Esto es para que vea... Mira, ahí hay una. Eh, pero está gastado. ¿Yo he pasado por aquí? ¿En qué momento he pasado yo por aquí? ¡Hombre, Jorge y Berenice! ¿Eres tú hoy? ¿Puede ser? ¡Muchas gracias a los dos! Por el follow en Twitch, grande. Algún día te seguiré en TikTok. Aquí estamos, brillo, tú cuando quieras. Y si caigo pa' acá, pa' abajo... De nada. Muchas gracias, muchas gracias. No me voy a tirar porque creo que no puedo subir. A ver por aquí. Soya. Vale, vale. Te llamaré ya, entonces. Hola, Bere. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Y esto tampoco lo puedo romper, ¿no? ¡Mira, mira, míralo! ¿Por qué me pito? Ah, porque tengo tres de vida. ¿Por qué sé nada? Me da vibras de andaluz. ¡Jorge! Hombre, diciendo de nada... Puede ser, eh. Hay hartas probabilidades. No, 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 no. ¿Pero yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? A ver. Este no era el camino, eh. Pero es que este tampoco. El fuego. ¿Por aquí? Por aquí. ¡Uhh! Esto no, es un ciego sin saber para caer. Creo que me lo han dicho. Ah, ya sé dónde estoy, estoy. Ah, no. ¿Dónde estoy? Ah. No, no sé dónde estoy. Pensaba que sí. ¿Esto qué es? Estos son balas de... Fusil, ¿puede ser? Si recargo y cojo... Nada. Vale, vamos a recargar esto. Que luego me pasa lo que me pasa. Tiki, tiki, tiki. Cúrate. Voy, voy, voy. Tranquilo. Y esto está cargado. Voy, voy. Bien cargada de balas, eh. No, Barcelona. Solo que tengo muchos amigos de por ahí. Es un acento que me gusta, ¿sabes? Hombre, es que el andaluz... Una maravilla. Ayer lo estuvimos hablando con... Ay, ¿con quién era? Que era de lata... Pero vivía en Barcelona y decía mi arma. La foto de perfil era blanca, ahora no me acuerdo. Un grande, un grande. Nada, pero esto ha sido para qué. Pero... ¿Por aquí? Yo por aquí no quepo. ¿Qué, qué? ¿Cómo salgo de aquí? Esto... ¿Tú llegas? Me he caído en una trampa. Ah, sí, sí, sube. Vale, vale. Era un grande, gordón. A ver... La cucaracha. Vale, muerta. Quita. Coño, ¿cómo ocupa tanto la cucaracha? ¿Y por dónde hemos ido antes? Por ahí. Por aquí tiene que ser. El otro lado... Era la muerte. ¡No! ¡Hombre, Raúl! No recuerdo. He salido, he salido. Pero, ¿y ahora dónde? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡En un sitio sin salida! ¿Dónde querí? Siguió ya a todos los lados, ¿no? Recién llego. Bueno, me veré el resumido. Nada, si no hemos hecho mucho. Me he metido aquí en unas trampillas y ya está. Andaluz tú. Efectivamente. ¿Tú de dónde eres? Lucy y Silvio. Supongo que de Andalucía, ¿no? Las dos y de Andalucía. Armería. Pero yo me he perdido, ¿eh? ¿Pa' acá, pa' abajo, será? ¿Pa' acá, pa' abajo? Quería ir a la otra. Quería ir a la otra esquinita. No me quería caer. ¿Dónde estoy? Ah, ¿dónde he guardado antes? Espera, pues ahora hay que ir a otra vez a la zona. ¿Aquí he pillado cosas? Me cago en Dios, tío. El Freeman es muy atlético. A veces... Luego hay otras veces que da saltitos de enanos. Ahora aquí hemos recargado. Qué desastre, ¿eh? ¿Pero no te habías quedado después del ascensor contra los militares? Sí, me he metido en un hueco y ya estoy. He corrido por mi vida. Es que ni lo he matado. Yo he salido corriendo. ¿Y esto pa' qué? ¿Pa' qué lo quiero abrir? Si no hay nada. ¡Ah! Pues no pita porque te hubiese baja vida, ¿eh? Sigue pitando aquí la cosa. ¿Y por dónde más he ido? ¿Que he pillado cosas? Por aquí no. Otra vez, otra vez. ¡Ay! La cucaracha. Uf, guardo. Guardo. Efe. Efe, ¿por qué? Por aquí también había cosas. Vamos a cogerla rápido. Rápido. Tiqui 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 tiqu Y no paran de matarme ellos. ¿Por aquí me tengo que tirar? Sí, ¿por aquí cómo me voy a tirar? Ah, por la calera, ¿no? Ya veréis, ya ver. Me voy a caer. Recordad esto. Me voy a caer. Es que no va para adelante. Venga, gordón. Tira. Si es que ya cabe. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Que Half-Life es el 1. Aunque en TikTok ponga 2, es el 1. Solo que no hay categoría del 1. Porque no quiere. Pero por aquí... Me tengo que meter en un bollo, Dash. Me cago en Dios. Espera, ¿este...? Si salto, no llego. Este no va a ningún lado, ¿verdad? Nada. ¿Me tengo que meter en ese? ¿De ahí no vengo? Ah, no. Me voy a volver a morir con la hélice de Dios. ¿Vale? Por aquí... Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Nada, cerrado, pero me gusta. Vale, por aquí es. Me estoy quedando sin pila. Tiki-tiki. Hay que... Hay que toncar la pila. ¿Vale? Una mosca. ¡Hola! ¿También va a haber una torreta por aquí? Seguro, ¿verdad? Me da miedo. Baja, baja. ¿Dónde cojones, Gordon? Otra vez. Yo no sé por dónde hay que ir. Yo de verdad no sé por dónde hay que ir. Buenas tardes. ¡Hola, torrenito! ¿Cómo estás? No, abajo había un conducto. ¿Abajo dónde? ¿Abajo dónde? ¿Llegaremos a 25? En el... Ayer, al final, llegamos a 25. A lo último. ¿Y ahora qué me está disparando? ¡Ah! ¡Cuchi, que no lo he visto! Hasta luego, hermosa. Gracias, Benjamín, por pasarte. Vale, vale. ¿Cómo no lo he visto? Hombre, entre Jorge, ahí, Raúl, Lucía, dando me gusta. Se confía. ¿Es que ya 10.000? ¿Claro que vaya a llegar? Si me estáis dejando los dedos. Me acabo de flipar. Yo creo que ha sido Rekoguines. Venga, más conducto. Vamos por este primero. 100k. ¡Joder! Sería el nuevo Rekogu del canal. ¿Cuánto llegamos con el benéfico que tuvimos de ahora? ¡50! Creo que era 50. Un poco más sota la mosca. ¿Que no para de hacerme cosquillas? Gracias. ¡Hola! La costumbre. ¡Ay, ay! ¡Esa es! Somos un team. Tengo que usar más balas de cosas. No estoy usando nada. Sí, sí, recargo. Pero es que la escopeta... La tengo recargada, ¿no? Ah, mira. Tiki, 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 tiki. ¡Ea! Venga. He metido 7 balas y me acaba de dar una bala, ¿no? Bueno. Pero hay que ir por aquí. Tendría que mirar el otro conducto, ¿no? ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Por aquí corrimos. Y aquí había una torreta. Y luego había unos sensores que explotaban. Y yo exploté. Yo exploté, sí. Vale, pues entonces hay que ir ahora. Y dije... Por ahí, por ahí se tiene que poder entrar. Pero no entré. Pues bien descansando del día de playa de ayer. ¡Ah, es verdad! Que fuiste a la playa ayer. ¿Y qué tal? ¿De qué me haces? Presionar el botón, creo. ¿Qué botón? Pero aquí hay otro conducto, abajo, ¿no? Vamos a verlo. ¿O vengo...? No, yo vengo de arriba, ¿no? ¿O vengo de abajo? No, yo vengo de arriba. La hermosura y hola, Lucía Corazón. Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Para que la puerta roja se abra. ¿Había un botón ahí? Bueno, vamos a ver dónde lleva este conducto. Mira, mira. ¿Qué es esto? He vuelto por el mismo sitio. Entonces tenía que ir para arriba. Gracias, Sex, por el foro. Ah, yo vengo de aquí. ¿No? Sí. Me cago en Dios. El sentido de la orientación regula. Ay, que me weo. Ahí. Coño, ¿por qué me weo ahí? Ahora. Hay que meterse desde la otra esquina. Si no, no va. Hay que ir a la luz del fina del túnel. Sarta, pequeña langota. De los Simpsons, ¿verdad? Sarta, santa, pequeña langota. Ah, mira. Aquí hay uno. Por aquí he entrado, ¿no? Sangre. Y por aquí hay otro. Tiquitiquita. Que aquí... Voy por el refilón. Pa'ca, 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 pa'ca. Vale. A ver. Hola. Nadie. Qué rara la ley, ¿no? A ver. Hola. Nadie. ¿Qué haces? Voy ahí con la palanca. No hay nada. ¿En serio han puesto esto pa' nada? Nada, no puedo. Antes de esa sala donde está el científico que estaba cerrado, era presionar el botón rojo y se abre. Voy, voy. ¿En serio han puesto esto pa' nada? Es que ni una balita me han dado. Por pena. Por aquí. La sangre muestra el camino. Hola. Un botón. Ah, este botón. Toma, toma. Ya verás. Como va a ver, un milita. Por aquí. Arginal, Aquina. Va a estar la muerte. Pero no me iba a seguir. Ven. No me dejes solo. ¿Será cagón? Que yo delante. Hola. Tan fácil que era. A ver. Es que... Fue su explosivo. Nuevo capítulo. Es que quería bichear el otro conducto. Pero vaya, era un engañador. Como yo. ¿Y esto cómo salga? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué suena? Como un arco de fuego. ¿Cómo salga de aquí? Granada. 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 Es matar científico. Espera. ¿Hay que echarla así? Ahí, ahí. Así, así. Uy, creo que se acerca el androide azul. Morirán de entrar. Venga, se viene el momento. No, espérate. ¿Todavía hay que echar otra? ¿Qué buena grana, eh? ¿Ya? Vale, bien. ¿Y ahora qué coño suena? Ah, es... ¡Ay! Vale, lo bueno es que tengo bala. Ni granada sabe lanzar. Proplay del año, gente. ¿Qué coño es eso? ¿El nuevo bicho? Está muerto. ¿La verdad? ¿Qué es eso? Es que no veo. ¿Es un bicho de estos que escupe normal? Vale, ya está. ¿Era un bicho normal? Cucarracha. ¡Hola! Androide azul me ha dicho. ¿Goldeneye? ¿Goldeneye? ¿Qué pasa? ¿Quién es Goldeneye? Está el disparo raro. Ahora. ¡Me encanta cómo se mueren! ¿Qué juego es? ¡Hard Life! Mira a un bicho que baila. ¡Qué bicho! Ah, ¿es un nontito? ¡Oh! Vaya, si me están dando cosas es porque voy a morir. ¡Eh! ¿Qué? ¿No lo puedo cambiar por la mía? ¿No es verdad? No. ¡Botiquín! ¡Cógelo! ¿Vale? Esto no lo toco que exploto. Eso no lo puedo coger, ¿no? Es muy suculento, ¿eh? ¡Eh! Nada, no se puede. Eh, ya está. Nos vamos. ¡Danger! Me están dando una gana de explotar. Pues cierro puerta. Ah, no. Que ha abierto. No sé qué estoy haciendo. ¡Ah! ¡Acenso! ¡Acenso! ¡Hala en 2024! ¡Ole! ¡Hombre! Los juegos... Bueno, hay alguno que sí envejece muy mal. Pero vaya, en general no envejece. ¿Tengo que bajar el ascenso? ¿O tengo que...? Claro, porque si no, ¿cómo lo voy a bajar? Y se va. Ah, vale. No, tengo que subirlo y creo que hay un botón, ¿no? ¡Hallight por primero, eh! Vale, súbete. ¡Súbite! Ah, mira, ahí hay una escalera. Eh... Vale. Abierto. ¡Ah! ¡Quilote! ¡Yo sola, eh! ¡Ti, ti, 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 ti! Pero, ¿por qué no sube ahora? ¿Por qué no sube el ascenso? ¿Por qué no sube el ascenso? ¿Por qué no puedo subir? ¿Hay que volver a darle a la palanca para que suba o qué? A ver. Justo iba a decirte que había escalera. Tírate. Si no, va a morirme. Igual que me tiro a la aspa. ¿Va a subir? ¡Hola! ¡Vamos, reina! ¡Te vas! ¡Muchas gracias! Por pasarte. Y por todo lo que me gusta. Muchísimas gracias. ¡Invitadísima al próximo! ¿He subido esto? A ver. Sí, ¿no? Él lo he subido. Y ahora toco el botón y tal. Voy a verte a Twitch, Jack. ¡Hombre, Cedillo! ¡Gracias! ¡Grande! Ahí, ahí. Vale, ahora le damos al voto 5. ¡Muy bien, muy bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, Raúl! ¡Ah, por lo me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Esto es copita? No. Pistolita ¿Por qué han car... ¿Estos qué hacían? Esto no me acuerdo qué hacían, qué hacían ¿Echarte un rayo? ¡Pero no huyas! Venga, a tu base ¿Qué me voy en este carricoche? ¡Ay, mi trenecito para ir atrapado! ¡Gracias, Cedillo! ¿No sabes qué ilusiones de mis juegos favoritos? ¡Joder! Favoritos de muchos, estoy viendo Me alegro Espera, estoy contestando Vamos a darle más velocidad El ally, el ally Hola, aprendiste algo nuevo, tocado un botón Hombre, Raúl No, no me juzguen ¿Y si te atropello? ¿Qué ha pasado con el bicho? ¿Qué ha pasado con el bicho? ¿Lo ha atropellado? Ok, perfecto, nos vemos Un placer, Blackie Luego salió el Counter-Strike ¿Pero por qué lo decís? ¿Por qué es parecido? ¡Toma, toma! ¿Pero y esto? ¿O tenía que volar? No, tengo que subir aquí, ¿no? A ver, tiquita Dale de nuevo ¿Cómo que dale de nuevo? No me jodas ¿Sarta, hombre? Para atrás y toma impulso ¿Será verdad? Esto ya no va, ¿eh? ¿Esto no va? Que sí Me lo acabé mil veces Joder Pues sí que estoy encontrando fans, ¿eh? Del juego Vamos a darle tata Ay, ay, gracias, Jorge Muy bien ¿Tienes buena madera de animado? Espera, espera Esto es parkour, gente Esto es parkour, hombre, Raúl A los soluciones Problemas O sea, a los problemas Soluciones, al revés Pero que hay una para invisible Esto es parkour Toma ya Soy una maquilla ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Dónde está el bicho? Te le doy en un pie ¿Dónde está el bicho? Me suena el sonido como a No, de morgorgon No, al clicker No, chascarado de las tofas Clicker en inglés ¿Te vas a saltar ahí? ¿O por aquí puedo ir? ¿Me puedo caer por aquí? Dale, dale Dale, dale Ahí Se viene un nuevo moderador Tiene buena madera De animador, por lo menos Es que Es la radiación que el traje especial Siente a tu alrededor ¿Eh? ¿El qué? Que sea una genia Que sea una genia ¿Eh? ¿Por qué soy una genia? Si ve un spam Espirran de estos flips Creo que vi uno Buscando el juego por YouTube Para ver qué tal ¿Media hora? ¿Puede ser? Uy Uy, joder Ahora ha aparecido un bicho por ahí Te voy a meter por el tubo, ¿no? Vale Observamos en torno Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Observamos en torno Vale, ahora Es que está resbaladizo A los suelos Aquí no han puesto cartel De cuidado Que está fregado A ver Tiquitiquitiquití Tiquitiquití Tiquitiquití Para adentro A ver Algo así, sí Jaja Y el ruido es por la red Ah, vale Es lo que me ha dicho Rau Vale, vale Gracias A los dos Perdón Le di sin querer ¿Qué ha hecho? Gracias Corazón Por ese follow Muchas gracias En el ordenador Me salías con un emoji Desconocido Es que me han mandado ¡Hey! 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 ¡Ha muerto! ¿Por qué no muere? ¡Hey! ¡Hey! Ahí Ha sonado Abonización A ver ¿Y cómo salgo? De aquí ¡Hey! Estoy que coge impulso Pa' un lado ¡Hey! 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 ¡Toma! O a mí me salgo Del mapa Seguro en el futuro Va a ser famosa Pa' ver Yo me contento Con vivir de esto Yo siempre lo digo Yo no quiero ser Próximo Próximo Auronplay O algo de eso Yo con poder vivir De esto que me gusta Y tener mi comunidad feliz Ya está No quiero más Luego Te sobra el dinero Al final ¿Qué juego es? Half-Life Buena Princesa Hola Aiden ¿Cómo estás? Titi Tiriti Vale Ya está ¡Hey! A veces Gordón Se le queda Trastimillado El pie ¿Cómo que se inovitales? Bueno Mitad de vida Sí Sigue Sigue Se está debilitando A ver Parkour Parkour Tiki 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 Tan Vamos a este de abajo Mejor Llego O mejor era el de arriba Pedro P No llega No llega Hay que tirarse Desde arriba ¡Gracias Lucía! Pedro 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 Tengo que actualizar Los sonidos Por lo menos Yo que sé El de Chippy Pero es que no sé Que ahora Está O sea Que hay ahora Me cago en Dios Otra vez Me he quedado aquí Coño que susto Por Por los sonidos De TikTok A ver si La bala Me daba un impulso Ahí va Vale Encima voy perdiendo vida Cada vez que me tiro Venga Otra vez A ver Ahí Vale Pero Amigo Ahí va Vale Vale Me voy a volver a caer Y ya nos vamos a morir Lo estoy viendo Vale Con cuidado Vale 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 Vida Ay ¿Para qué eran las cosas azules? Siempre se me olvidan No sé si me lo habéis dicho La La Las cajitas están azules Gracias Peggy Grufolu Eh Anclado Vamos a darle Tata Ahí Ahí Ay Ya quiero que se enfrente Con el bicho Mastro marino O el androida azul Son dos bichos distintos ¿No? Gracias Vico Protección del traje Ah Esto es protegido En el traje Pero me han dado vida También ¿No? A ver A ver El traje marino O sea El traje marino El bicho marino Este La que me va a dar Mira, mira, mira Va a ser muy difícil Voy a morir mucho Salta y échate a la vez No ayuda más Escudo ¿Por qué no ayudan más? Al menos se ha conseguido Saltando ¿Eh? Ah, vale Escudo Pero también me ha subido la vida ¿No? Estoy loca Chabalería No eres mi nombre artístico Te huel Te huel Te huel Te huel Che fogoso Es una vacilada Que no entiendo Gracias por el follow No entiendo el nombre ¿Eh? Te huel Es una vacilada No paro de decir la verdad Te huel Che No es una vacilada Lo juro Te huel Che fogoso Es una vacilada Clipazo ¿Cómo que clipazo? Gracias No veo quien me ha seguido Pero gracias Es que te veo con un emoji desconocido ¿Bajo al Halflight 2? Probablemente, seguro Me está gustando Bueno, seguro ¿Cuándo? Veremos Coño, qué susto Los follow también Gracias, Lucía No me ha salido cantonado Un cofre del tesoro Qué chulo Eh... Espera Me estoy bugeando Me he quedado rayada Con el te huel Che fogoso Ojalá lo he jugado Muy buen juego Lo he visto O sea, que... Que es buen juego Oye, el 1 y el 2 Así que... Sí me lo jugaré Eh... Bicho A ver cómo acabo Después de jugar el 1 Y os voy diciendo Pero... Sí, sí Me gusta Me gusta Que me enfade Es otra cosa, ¿no? Vale Y eso si le doy ¿Explotará o algo? No lo sé Subimos, ¿no? Un botón Hola, hola Proatia ¿Cómo está? O también con la planta alienígena Uy, se viene un momentazo Clipazo Enfado A ver Veremos ¿Será peor que el Metroid Prime? Vosotros no estabais cuando yo jugué al Metroid Prime Pero eso fue... Fue un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡En toda boca! ¡Toma! Hola, buenas Perdón por llegar tarde Nada, Geralt No ha llegado muy tarde Llega en el momento justo Hombre Esto explota, ¿no? Digo yo Tendría que haberle dado ahí Pero claro Con lo que soy yo Me hubiese suicidado Así que no pasa nada Eso estoy viendo Hay un bicho No es más que tengo muchas balas Me he suicidado No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Dónde me voy a aparecer? Tío Ah, vale Aquí al lado Eh... Acá con los aliens De Shen Tío Te vuelvo el chefo Eso me reallo un montón Bueno, yo te lo digo así de claro Si haces la serie completa Me suscribo ya Eh... La serie de... The Half Life Eh... O sea ¿Te refieres 1 o 2? ¿1 o 2 y todos los juegos? ¿O te refieres a pasarme esto? El 1 por lo menos El 1... El 1 me lo voy a pasar El 2 también... Seguro Pero el 2... Hace falta más RAM Y necesito que me arregle En el otro ordenador Que ahora está arreglándose Gracias Kriagia Por el susto Estaba haciendo la compra Entonces yo Justo a casa Nah, no No te has perdido de mucho Eh, eh... Tío, he leído todo Gracias Alejandro Por la rosa Ya está No, 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 no Explota No te vas a acercar, ¿no? Vale, bien No tienen mucho rango Estos bichos, ¿no? Con que te alejes Y no te suicides Ya vas bien Vale Huye La puta madre Me matan los sustos, tío Voy viejo Y tengo corazón débil Eh, eh... Podría bajarle el sonido Si te asustas mucho No queremos que nadie se muera Gracias Euler Alba Por el follow ¿Cómo corre el bicho? Como un condenado Y a Gerald Raúl Por lo me gusta Gracias, gracias ¿Y estos bichos verdes nuevos ¿Qué son? Bien ¿Y qué me está atacando? Ah, mira Ahí hay otro ¿Y cómo llega tan lejos? ¡Lo estoy matando! ¡Se ha muerto! ¡Uy! Joder, pues imagínate yo, eh Cedillo Así que Lo puedo bajar Para vosotros Si queréis Si os da tan susto Un poquillo Gracias, Xavier Por el susto Alejandro Por la ranita Y Lucía Por la patata sordera Muchas gracias ¿Veis? Me sube la vida Uy, estoy bien Ah, mira Podría haber disparado a esto Y ahorrarme bala No, no Que se quita la gracia Vale, vale Tú con que no te mueras Juego en el Half-Life Lo vengo jugando Desde que tengo 8 añitos Sigue siendo como la primera vez Juego esto ¿Aquí lo habéis jugado de pequeño? Por favor y gracias Si los bajas Te lo agradecería Espera Lo voy a bajar un pelín Para torrenito Que no se muera ¿Cómo lo bajo para vosotros? Gracias por el signo de Titoa Voy a bajarlo un poquito Que se nos muere torrenito Para vosotros un poquillo Un menos 4 decibelio A ver cómo lo lleva Gracias por el follow Oscar Eh, eh, eh Geralt te quiero ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué hubo ahí ya? Hola Blend Vale, por aquí Venimos Esto lo abrimos Abrimos la puerta No, que se aguante el torrenito No Lo he bajado un poquillo Yo también lo jugué con 11-12 años Bueno, pues yo con mis 20 No hay edad Va a jugar No, no Ahí va Para abajo Parece algo interaccionable ¿Qué dices? ¿A qué? ¿A qué disparo? A esto lo he matado ¡Ay! ¡Se me ha muerto! Ya me he hecho los 50 coins ¿El qué? ¿Te habéis hecho? Pose a sube solo Muchas gracias Soy uno grande Es que Half-Life es muy antiguo Y en Latam lo jugamos desde pequeño Y puf Es parte de mi infancia el juego Hombre, en Latam es en España Estoy viendo Ya llegaste a la planta alienígena Gracias por el cerdito Lucía Un cerdo para una cerda ¿Y esto por qué lo mato? No, hombre Esto no ¿Le tiro una grana? Si cuela ¿Qué le ha pasado? Gracias por la rosa ¿Qué le ha pasado? Tienes que ir bajando Ah, vale Digo, ¿qué le ha pasado? De repente se ha ido Y yo que yo tengo la verdadera A veces del menos y todo Que eso se peta a basto Al que lo haya dicho No os peleéis, no os peleéis No pasa nada Ya está, ya lo he bajado un poquillo Ni para vosotros ni para mí O sea, ni... Ahí estoy Todos contentos Esto es... Vale, ya está Te gano Casi 30 añitos Te gano Os vais a hacer competencia De a ver quién tiene más años Quién es más viejo Pues ha colado Uy, este resumido Sí lo disfrutaré Con granada turda Pero muy poco tiempo Pensaba que se había bugueado Directo y era su cara Hagan clic de esa cara ¿Qué cara he puesto? Ahora no me he enterado ¡Ah! ¡Tú eres la que hace ruido! Ah, amiga mía Ah, por eso me dan granada ¿No? ¿Pero qué? ¿Le tiro granada? Por fin se hagan clic Ojalá se pudiese de detista Tiquita Vale Yo la haré tranquilos Por vosotros Cuando edite algo ¿Pero me va a ayudar? ¿Cómo que hasta luego? Ahí va Torrenito que está en Twitch ¿Que sois dos? Eh, eh, eh De un golpe te van a tan mal Torrenito que está en Twitch Qué bueno Que haga clic Yo es que no sé Qué cara he puesto ¿Y a qué le disparo? ¿A qué le disparo? ¿A qué le disparo? ¿Voy bien? F ¿Qué? ¡No ha matado! ¡No! Eh... ¿Voy bien? ¿Es así? Purocino esta parte Acá acepta consejos Que es lo que pregunto Por curiosidad Hombre, claro Consejos son bienvenidos No, ahí no Con que no me insultéis ¿Por qué no van a estar Bienvenidos los consejos? ¿Ya? ¿Es así? ¿Es así? Escucha lo que dice el tío Antes de que muera ¡Y sé que se ha muerto! ¿Qué? ¿Este voy a iniciar? No gastes balas Tira una grana al agujero Lucía te deja promocionar A mí no Eh... Creo que está gastando balas Nada más Eh, a Lucía le deja No la podrás matar con balas Eh... Tienes que seguir bajando Venga, pongo otro cofrecito Eh... Derrochadora ¿Qué coño que no se es del juego? Qué ansiedad Pero, ayúdame Eh... Acá vacilón Este ser seguía por los pasos Es decir, ciego Tienes que activar acá El cohete para matarlo Un cohete Un cohete Tengo que seguir bajando Entonces Le tiro una granada ¿No? Y bajo mientras está aturdido No, bajo Bajo Baja, baja, baja Baja Eh... No le ha dado, ¿verdad? Ah, pues sí Eh... Cojo cosas, ¿no? Me va a matar Llega Le pillo el punto ciego Vale No quepo No quepo Baja Me va incardiente Voy a guardar ¡Me cago en Dios! ¡He guardado muerta! 20K 20K A ver, salen 17 No ¿Qué hago? Se me ha liado Se me ha liado Parda Gracias, Anthony Se me ha liado ¡Ay! ¡Ay! Casi Me encapo Hay que ser rápido Hay que ser rápido ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Nada, eh Nada Lo he hackeado No No Me cago en Dios No ¿Qué ha hecho? Ah, vale Uy No he vaneado a nadie Sin ganar, ¿no? Se me ha ido el cursor Para la otra pantalla ¡Ay! Todo eso Y yo no me capo ¿Qué hago? Debería haber varios guardados Ya, pero me he empeñado En seguir en este ¡Ay! Sí, vamos Vamos Lo a otro A ver si camina Para que no te escuche ¡Ah! Si voy a agachar No me escucha Ultra F Mega F Es que tío Eh, a ver Encima no le voy a pillarla ahora Gracias Saka por el foro No ve No leo 19 19 Este será, ¿no? 19 Autosave Este será Lord Bueno, está bien Vale Extra F Vale, vale No hagas ruido Pueden oírnos Ah Es verdad, es verdad Me lo habéis dicho ¿Pero me va a seguir? Vale Aseguraré la zona No No, ven conmigo Si colaboramos Viviremos más tiempo Ay, ay Es mentira Solo te voy a usar de señuelo Pero bueno A esto lo ha matado Entonces si no me escucha Me va a dar igualmente No, en verdad No, en verdad No, tendría que haberla usado ahí Está raro lo que le Vaya Un mob De alienígena Vale, no me escucha En verdad Bueno 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 Lo usan nada más Pobre señor Gracias Gracias A tu morito Por el follow Yo puedo Vamos a guardar aquí Vale Vale, vale Guardamos ¿Por qué dispara al cielo? Porque había un... Una cosa que si te engancha te mata Te ahorca Y si va a saco no se puede Para abajo Yo que sé Y si me engancha Ya era Vale Baja Bájate Te me cago en el bicho ya 80 años Pudrete, hombre Ya Es que es muy rápido Guardando Aquí no me engancha Estoy en un punto muerto La ha matado el susto Ahí hay una puerta Te voy a bajar abajo del todo a la puerta Vale Estoy en un sitio Vale Esto Abro Cargando Guardar 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 Muy bien Te veo atento Te veo atento Vamos a ver agua Que no lo necesito Estoy en un sitio ¿En un sitio qué? Vale Es un bicho malo Aquí voy bien ¿No? Vale Bueno, quizá no debería haber roto el puente Ah, bueno Puedo hacer parkour Has dicho eso Yo ya no sé ni lo que digo Fíjate Vale Bien Ahora cuidado No explotarme con la caza Que me conozco Pero esto sube vida ¿Qué me ha dicho que esto es cudo? Ese highlight es el 1 creo, ¿no? Sí, nano Lo que pasa es que el tictor solo te deja poner que es el 2 El 1 efectivamente Creo que tenías que activar un rayo o algo así Pero sí tendrás que mover cosas Pero voy bien, ¿no? Hola chat ¿Cómo os va? Lucía anda por aquí también Lucía creo que está solo el tictor Ay, se me ha saltado un látigo Señor Jesucristo Vámonos ¿Qué es esto? Ah, mira Los botiquines son vida Los frescos azules Ah, vale, vale, vale Grande, grande Gracias Al final ¿Cómo era? Tu huelche fresco No me ha explicado Lo de su nombre Pero aquí no puedo ir, ¿no? No vaya a ser que me digáis Nada, no se puede ¿Con qué estoy yendo? Vamos a recargar ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ah, mira, si está aquí Eh, tu Tu, tu, tu Tu nombre a qué se debe Vale, bien Cuidado con Que te cae en el ventilador gigante Escapa Baja Baja, baja, baja 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 Muerto Muerto Ha jugado un charter No Me los quiero jugar Me lo he visto de canales Y esto, ¿cómo lo saco de aquí? El El 1 No ¿Cuál era el que estaba en PC? Los últimos Y el 1, 2, 3 En Play 4, ¿no? ¿Hay que bajar por aquí? ¿Y esto cómo bajo? Tengo un vídeo pegándome una bestia bailando eso ¿Sí? Yo no lo he visto tampoco Creo O sí No me acuerdo Vivo aquí cuando era un niño Me atasqué una semana ¿Aquí? Salvadísimo Mi nombre es un nombre artístico De la unión de dos alias De dos sílabas Tehuelche Los Tehuelche Son O Niquén O Patagones Son un pueblo indígena de la Patagonia En América del Sur Cuyos ponentes actuales viven en la Argentina Pero ¿Y qué te gusta? ¿El pueblo de la Patagonia? ¿Allo al final? ¿De dónde, amigo? Hombre, al final no Porque aquí estoy, ¿no? No, me lo he acabado Dos caminos Derecha o izquierda Siempre izquierda Hay que apoyar a los zurdos O sea, porque yo soy zurda Nada político, ¿eh? Que ya os veo venir Los zurdos estaban muy solitarios en el mundo ¿Y a la derecha qué habría? Ahora tengo curiosidad ¿Daigüo? Jaja, ¿en serio? ¿Handlight? ¡Qué juegazo! ¡Handlight! ¡Handlight! Os lo confirmo ¡No estáis soñando! ¡Ah, es agua! Pero de aquí no salgo, ¿no? ¿Y qué me está disparando? De aquí no salgo, ¿no? Oh, sí, espera Eso me pasa por leer chat Y hasta aquí me queda ¿Te voy a cargar? Ah, no, vale Pensaba que era ácido Dejadla ahí Va a flipar una locura extra No, no, todavía no he llegado al final Mi primerita vez Como podéis ver Primerita, primerita A ver, voy a ir con la arma en mano Que del susto Pasa lo que pase ¡Hola! Con tranquilidad Muy bien ¿Está bien? Titi, ti, ti Titi, ti Si llegamos a 30 Te lo paso ¿El qué? Ya estáis Negociando con Lika, ¿eh? Más o menos Creo que estoy leyendo a todos ¿No? Pero bueno Yendo a la realidad Se le ocurrió a mi amigo Pero Y así se quedó mi nombre Curioso nombre, ¿eh? Te vuelche Antes yo he dicho Te vuelche fresco Sí, jaja No puedo poner el acento del sur Con mi acento Te vuelvo a tap-tap ¡Ole, ole, Jorge! Muy bien Muy buen Animador 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 ¿Dónde me he quedado atorado? En un marco Ábrete Uy Ábrete ¡Hey! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Pero ya está la planta Que ha pasado con la planta Igual hay mucho lore Y de por medio Vale, nada Escalera Nada, la planta No, no sé Pero la vas a jugar Hasta pasarlo Solo un rato Un par de horas No, me lo paso Me lo paso Llevo ya Este es el tercer directo Voy poquito a poco Me va a decir El tercer directo Y solo vas por ahí Voy como puedo Y el 2 Me lo están recomendando mucho Y Me está gustando el 1 Así que probablemente Me lo juegue ¿Cuánto RAM tiene el 2? ¡Oli! ¡Oli, Alexander! ¿Cómo está? Es que he visto Que se ve más lindo Entonces digo yo Que consumirá más RAM Y no podrá tirar Los de ordenador Recomiendo guardar Porque tengo el ordenador ¡Ah! El ordenador bueno Arreglándose El 2 nunca lo entendí Y tampoco lo pasé ¡No! ¿No? 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 Aquí me están diciendo Que es una maravilla De resina Vale ¿Y yo para qué Quiero encender la hélice? ¿Tengo que volver a la planta? Solo jugaba el 1 Multijugador Con la misma Ah Yo el multijugador No Me han dicho que está activo Pero no sé yo Si es verídico eso No Por abajo no es Suba Pero si me va a matar la hélice ¿Qué estamos haciendo? Sí, pero no mucho Yo lo tengo instalado Y la verdad mínimo 4 GB de RAM Claro, es que este ordenador Tiene 4 GB de RAM Y también hay que pensar Que estoy en directo IMSS IMSS Simulator ¿Qué es? ¿Es por aquí? Es para activar el oxígeno Y el combustible Para matar la planta Ah, vale Que volvemos a la planta Pero ¿Cómo voy a salir yo de aquí? Si me va a reventar la cabeza Mira que rápido va ¿Hay que tirarse? No tiene pinta Si tienes que parar esa hélice Pero si la acabo Si he venido aquí Para encenderla ¿Ahora la espero o qué? Y tienes que ser rápida Activar rápido el ventilador Y subir la escalera Madre mía Guardamos Creo que he guardado ya ¿No? Bueno Vale Entonces ahora Enciendo Vale, vale Sí Muy bien Soy uno Mayra Ahí Enciende y sube Corriendo Ole, ole, ole Los caracoles Vale Por la puerta Muy bien A ver ¿Cómo salimos? Ah, mira Al botoncito Ahí Más Y Nada Gracias El viento te subirá ¿Esto lo cogí acá? ¿Esto lo cogí acá? Vale, la planta Qué bien Cuando miras para abajo Mira para abajo La realidad Increíble Sí, tengo esa costumbre Y si tengo que mirar Para el lado también Me lo han dicho ya No, no se No se me quita ¿En qué juego? Había un juego Que era muy de mirar En un huequito Y yo estaba así Así todo el rato En plan ¿Me puedo tirar por ahí? Elian Gracias por el follow Elian777 ¿Y tienda dulce? ¿Por el follow? Es que no leo La palabra entera Y Ah, vale El de tienda dulce Eso no Elian ¿Qué fan de Vegetta? 20 Toma ya Qué grande soy Gracias por los 20.000 Llegaremos los 30 Superaremos el directo de ayer ¿Qué hora es? 7 y media nada más Ya estáis en los 20 Madre mía Cómo estáis laburando Vamos a ver Qué hay por este lado Y luego te tiras El ventilador Para subir a la madera Ah, vale Aquí no había nada Ah, pues que bien elegido Uy, esto es como Retrocede en el tiempo La verdad Con suelo ver Que lo jueguen Me emociono Me alegro Me alegro Estoy viendo Muchos fans De El hotline Me gusta O sea Y a mí me está gustando El juego Y me alegra Que os guste Todos nos alegramos Entonces Hay que volver a la planta ¿No? Mi amiga la planta Ay Ay, por aquí no es Por aquí Tiki 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 Tim Y por esta puerta No podía ir No hay panel ¿No? Gracias Manu De Oz Por el follow Hola Hola Le mando un saludo A mi hermano Taye Tayel No hay vacilado ¿No? Saludos Para tu hermano Tayel Creo que no me trae Este juego Me alegro Aquí todos Lo habéis jugado De pequeño Y aquí estoy yo Ahora sigue el tubo rojo Me parece que era Este tubico ¿No? Tiki 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 Gracias Michael Estoy leyendo Y también da ansiedad Cuando haces cosas Que no se hacen Bueno Es que estoy aprendiendo Es que Es que no me dejáis Ser principiantes Todo da ansiedad Tiki 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 Muy bien Lo estoy haciendo Para ser rubia Pensadlo Si, si Hay que subir Tirarse al ventilador Por tema De que es la única manera De llegar a la puerta Que anteriormente Está cerrada No sé Donde dices Que es eso Pero ahora vemos O sea ¿Por dónde hay que volver? Ah ¿Qué? Ah no Por ahí Estoy yendo bien Donde estoy Ah mira Mi amiga Fue Es que en la época Cuando salió de este juego Rompió con todos los juegos Ni idea No sé O creo Bueno tal vez Recordad que jugaba eso Con mi primo Y amigo de la infancia El gusano mutante A ver Y hay que ir Si ya me tengo que ir Hoy no creo que pueda haber El stream Si eso regreso Igual lo veré resubido Vale Raúl Gracias Lo subiré igualmente Mira que no he confiado En este juego Te está gustando ¿Eh? O sea Vale ¿Ahora en qué habría que hacer? Eh... Yo he visto que antes había una puerta ¿Y si me tiro por aquí? ¿Por qué no? Yo decía Todo gráfico en la época Era una locura Hombre Eso sí que me imagino ¿Pasé ¿Qué? Del 98 Está muy bien Ja ja Ese gusano Tienes que disparar O tirarle algo Para que se esconde Y salga corriendo Si he visto que con la granada Se esconde Eh... Me tiro O me moriré Tírate por... Por... Así te evita la planta Así, ¿no? Tengo 100 Vamos a guardar Por si acaso Y eso, Raúl Que no te preocupes Lo ves resumir Vale ¿Y qué hay que hacer? ¿Sarta? No, ¿verdad? Si luego vuelves Aquí te recibimos Raúl Con la... Con la mano abierta Con el brazo abierto Siempre digo con la mano abierta Y es mentira Sep Guardo Otra vez O sea, es mentira No, eh O sea, si ya es con la mano abierta Parece que te voy a pegar un tortazo ¡Ey! ¡Uy! Gordon A veces sí que... Si quieres, harta ¿Está Pikachu en la puerta? Un momento Que creo que quiere entrar gato ¿O no? He escuchado ruido ¡Ay! 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 ¡Qué pena! ¡Estaba tumbado! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Mi vida! ¿Por qué no toca? ¡No me aullas! ¡Ay! Estaba el pobrecito tumbado Apoya en la puerta ¡Pobrecito mi niño! Porque antes me aullaba ¿Por qué no me aullas ahora para entrar? Y yo te abro Menos mal que te escuchas ¿Por qué tienes pelo en la cara? ¿Qué tal es hecho? ¡Pikachu! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué mono! Bueno, sí Se llama Pikachu Es bizco Mi bizcocho lindo Está bizco El pobre Gato blanco como el mío ¡Eh! Así un poco Tiene tono amarillento Pero vaya Encima ahora con el verano Se ha quedado como más blanquito En invierno se pone así naranjica ¿Qué haces ahí? ¡Toca la puerta! ¿Cómo te quiere la gente? Eres más famoso que yo Gracias Nacho por la rosa ¡Bizcocho! Mi bizcocho favorito ¡Hola! ¡Hola! ¿Te patoco aquí? No me voy a morir de calor Acá sufriendo para que me salgan Los glitches del speedrun ¿De qué juego? ¿De este juego? Es bizco Y la madre que me parió increíble ¡Ah! Es bizco La madre que me parió increíble Sí, sí Es que no se verá bien en cámara Tengo que subir alguna foto En yo qué sé En el Instagram O en el canal de WhatsApp Que hay, por cierto, gente Hay canal de WhatsApp Y hay aviso de cuando se hacen directo Para que veáis que es bizco Es que en cámara no se verá bien ¡Ay! ¿Seguimos? ¿Esta es la aurícula que hablo? Sí Pues nada, tengo al gato aquí Haciéndome sudar ¿Ah, sí? ¿Hay canal de WhatsApp? Sí, Jorge Está en el... En mi perfil En el enlace ese Ahí tienes los enlaces de todo Lo que tú quieras De... Del WhatsApp Del... 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 Del disco Del Twitch Del YouTube Del Instagram Del Instagram Del Instagram Gaming Que ahora estamos... Que somos partners Eeeeh... ¿Qué está? Del PayPal Por si te doy pena De todo Vale, íbamos por aquí Ahora tengo que estar así Y eso Para no molestar al niño La gente que tiene gato Lo sabrá Que hay que quedarse quieto Para que no se te vayan gatos De las piernas O de cualquier lado Abrimos esto Ah, por aquí No, pero ¿Dónde estoy? ¿Aquí por aquí? Pero aquí estoy volviendo De edad a brazo ¿Cómo? De edad a brazo También hay De edad a brazo Un bot... Un bot... Un enlace ¿O qué? ¿Por dónde hay que ir? ¿Dónde vas? ¿Qué he escuchado? ¿Quiere ir a la cama? Como un señor Vale, mejor Intenté pasar por ahí No pude Y tuve que meter El comando de gravedad Algo que no me enorgullece ¿Hay comando aquí? A ver, pero... Una cosa Yo me estoy perdiendo Ando practicando El último pool Una hora y 40 minutazos Un montón Para los pinrunners Que hacen en 25 minutos Y 23 segundos Ya he visto que hay... Que hay... Spinrun muy rápido ¿Qué pasa? Del jugador Kishimov De Bulgaria Siempre la gente De por ahí De el este Y si no Un japonés A ver Un momento ¿Dónde es tu hoy? ¿Qué está pasando? ¿Para qué lado es? Ahora Es que He cogido al gato Y me he perdido ¿Yo para qué lado es? ¿Yo vengo de ahí? ¿O yo voy para allá? ¿Estaba bien? Solo avanza ¿Para acá? Mierda Hay que correr corriendo Hay que correr rápido ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Pero es que ahora voy por aquí ¿Y a dónde hay que ir? 25 Muy bien Estáis muy trabajadores hoy 25 25 Eso hicimos ayer En tour directo A las 9 y media ¡Joder! Es muy grande, ¿eh? El mutante está enojado Sí, sí, ya veo, ¿eh? El tema solo glitches ¿Qué hay que hacer? Tú vienes de ahí Tienes que seguir ¿Vale? Hay que correr corriendo Sí Es que yo es lo que digo Yo no sé Yo no sé Es lo que digo Yo no sé Entre que no se habla de normal Imagínate Jugando a un juego También A la vez Intentando hablar así Medio rápido Pero lo que hay que hacer Si es que estoy volviendo Para atrás ¿Dónde estoy? Esos tambores Le disparan Y destruyen el puente ¿Pero y para qué Quiero destruir el puente? Aquí hay una fuga De agua De cerebro La mía Se está fugando Por aquí ¡No! Locura máxima Tanto, tanto Y lo rápido Que se ha muerto ¡No! ¡No! Bien Vale Estos son Enganches normales Y estos son Enganches A ver Lucía Esto es lo que Yo disparo Porque si esto me coge Me mata ¿Cuándo vencí a Dulzu? Creo que pronto Me acuerdo que se la regalaste Cuando se nos rompió la play Que fui marcofo Estoy cura A tu pie Vale Cuidado Que tiene ganas De cogerme Tiene Ah Voto Hay que salvar el ambiente El entorno Perdón El ambiente es lo que se siente Te dé un lenguetazo Tiene ganas de probarme O creo que ya no tengo Creo que sí tiene Bueno, yo no sé Es que Yo me acuerdo que fue Cuando fuimos A arreglar la play Bueno Cuando fuimos Lleva a arreglar Nosotras no la arreglamos Obviamente Pero vamos a ver Vamos a ver Llegaste tarde Por revisar la fuga de agua ¿Cómo que tarde? ¿Voy tarde? Sí, siempre voy tarde ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ay, ay! ¡Ay! Tendría que haber sartado Pero ¿Me he muerto? Ah, no ¿Por qué me quita vida? ¿Por qué? ¿Tengo radiación? ¿Se me va a quitar? Ah, qué susto ¿Me voy a morir? ¿Por qué no se me quita? Tiene ganas de cogerme Ojo a los argentinos Cuidado Ya, ya Por eso me hace gracia Soy argentino Y tienes que saltar a la escalera Cuando el ascenso se rompa Bueno Lo he leído tarde Pero gracia Impuse que podría ocurrir Algo parecido Pero el administrador Hizo oídos sordos Es que qué perro, eh Sí Te dará una baguna el doctor Ah, es radiactivo Y te vas muriendo Hasta que te curas Pues me ha curado, eh Fascinante Fascinante Esos bichos te quieren comer Y dar un lenguetazo Que Lucía se pone celosa Si te pruebas No me dejas ir al canal De WhatsApp ¿Por? Dura un rato la radiación Por venero en Minecraft Hubo ¿Quién? Aldo Pero hay gente que sí le va Y otra gente que no le va Y si os pongo el enlace En el chat de TikTok No creo que vaya, ¿no? Avanza que me dan siza Tranquilo Aquí vamos a pasar moderado Tienes que Oler el juego ¿Qué onda? Hola Juan, ¿cómo estás? Nada No, otra vez Otra vez pillado Uy Se me han caquillado, eh Le he dado dos veces Otro ascenso Uy A ver Le daré Le doy a la cola Está muerto Muy bien Ahora esto está girando No sé Se queda en blanco No me manda WhatsApp Bueno, si no Jorge Te lo paso yo Hubo a otro chico Que también le dio problemas No sé por qué Da problemas Hay gente que sí le va bien Y otra que no Si no Nada Es que Si te mata O sea, si te mata Si te metes en el enlace Del YouTube Tampoco va desde ahí En YouTube También lo tengo En Twitch ¿Qué hace? Creo que no lo he puesto Eh A ver Estoy pensando Hay que Hay que Subir Sin que esto me mate Me tire Vale Si te mata ¿Has encendido algo? ¿He tomado un botón? ¿Y qué? ¡Hola! Tío, me va a matar Hay que correr corriendo Gracias más Hay chat de voz en el Discord Por curiosidad Sí Eh Si coge el rol De Para jugar Bueno Podría ser un chat de voz normal Pero Por ahora está puesto Esto es para jugar Si queréis hacer partidillas O si yo me meto Y jugamos Eh Yo con vosotros Que seguidores No me gusta llamar Eh Pero ¿Ahora qué? Ahora Este botón Vale Dos botones ¿Hay otro? ¿Hay más botón? ¿Por qué? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Esto da corriente Hay que correr corriendo Ya encontré ¿Me tengo que quedar aquí? Voy por encima Cuidado Día de subs Es que subs somos poquitos Sería en general Gente que quiera Sal de allí creo ¿Cree? O salgo ¿Cuándo una Mongo? Pues lo tenemos pendiente Eh ¿Qué hago? Ahora para abajo Pero esto me da corriente Ahí está la escalera Vale Vale, vale Gracias impulso Diría ¿Qué me ha pasado? Rufus También Gracias ¿Cuándo es una farmofobia? ¿Queréis verme sufrir? Me lo habéis dicho ya un montón Pues se puede Cuando vuelva a tener ordenador ¿Lo tiene alguien De mi biblioteca de este? ¿Se lo puedo robar? En la pregunta Porque yo tener no lo tengo ¿Vale? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Vale? Subimos otra vez Vale, entonces Hay que encender las dos cosas Tee Vale, tee Y correr Vale, vale Ya está ¿Si no? Funciona Empieza a funcionar Te aplasto el ascenso Ah Siempre mola ver sufrir a alguien En videojuegos Claro Que mal sonó eso Uy Os entiendo A ver Entonces ahora Yo tendría que volver Para la planta O algún lado de ahí Aquí no me toca ¿No? Vale Tiki, 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 tiki ¿Dónde está el ascensor? Pero el ascensor No me tiene que... Ah, no Por aquí Muévete Huerta, huerta, huerta Ojo al mortuario Exista No No, no Llegué No Iba a pedir una clave De esto de... ¿Qué te dan? Si tienes... O sea Los creadores de contenidos A ver si colaba Pero claro Luego miré los requisitos Y dije No me vais con este portátil Yo no sé cuándo me va a dar esto Entonces no sé si pedirla Alguien ha conectado la corriente Las máquinas estarán en funcionamiento En seguida Efectivamente Te lo regalo yo si es... Creo que lo tiene alguien Yera de Hacienda de Sugardad Y es maravilloso Ah, y... Bueno, ya luego Claro que he perdido la cuenta Yera En este ordenador no la tengo Y en el otro Está formateado Así que tampoco Pero vaya ya luego Con el otro Hablamos Esto tiene que bajar, ¿no? ¿Por qué no baja? ¿O qué hago? Ah, vale La escalera Vale, perdón Soy lenta Voy poquito a poco ¿Qué juega es? Half-Life 1 Escalera a tu derecha Gracias, gracias Si lo va a jugar Me avisa Y yo lo tengo Vale, vale Pediré la clave A ver si suena la flauta Y ya cuando... Y ya cuando tenga el ordenador Lo podemos jugar Eh, pero ahora aquí Ah, aquí Toma 33 de vida ¿Qué te parece? Por aquí había que curarme Hombre Gordon Freeman Está por allí El mismo protagonista Del juego El mortuario Es raro que no te corra Es bastante simplón Pero creo que de RAM RAM pide Es como el juego De Final Freddy El nuevo Es pixel art Y así parece que no Pero pone que son 8 gigas Y ahora aquí ¿Qué? Ay, tendría que haber arreglado esto También hay un Half-Life online Para jugarlo de a mucho En este La lengua ¿Se ha vuelto a lo de los leaks? No lo sé Creo que sí La barrita de así No, yo veo todo bien ¿No? 27,9 A jugar el 2 No Estoy jugando el 1 Ya luego, bardo Usa las cajas Para que puedas cruzar Pero qué caja Amigo Esta ¿Tú crees? A ver Vamos a probar Si esto no Espera Ah, sí, sí Me deja Pasarla Pero Vale Vale, hay que coger mucha Ahí empujándolo Sí Tiene pinta de ser Eso Lo que hay que hacer Me va a coger esto Uy Ahí Ahí Yo puedo Creo que Sí, hace un puente Sí, sí, sí Vale, vale, vale Y ve por el filo Por el filo de cuál Por esto Claro, para no caerme No tener más soporte Este, ¿no? El Half-Life 1 Se llama Esven Coop Y a que hora Tiene Steam Lo miraré ¿Y por qué se llama así? Vale, aquí ponemos una Ahora cogemos Ahí Uy No suben, no Busca la caja grande Pero cuál es la caja grande ¿Qué caja grande, amigo? Esta no se mueve Ya no hay más caja Esven Coop es más Para jugar con amigos Lo tengo instalado Y lo juego con mi amigo Claro, claro Por eso me lo han dicho Y explotó Y se murió Y se marchó Y a su Se me ha quedado aquí En serio Y a su barco Le llamó Libertad La caja pequeña Pega la caja grande ¿Pero qué caja grande? Y sube aquí Y al tubo Ah, vale Vamos a probar eso Los líquen Los líquen Los líquen ¿Qué pasa? Es que se han bugueado Los líquen Ahora sí No estamos entendiendo Impulso A ver Vamos a probar Pero no sube Gordón, tío Está gordon, eh Con cariño Hay que hacer más deporte Más letio No, eh Esto no va Por allí, eh No sube los líquen Se habrá bugueado A lo mejor Hombre, Rufu Gracias Por el follow En Twitch Temazo Os ha gustado, eh Y se marchó Libertad Esto por aquí no es Sarto usando control A ver Pero si control es agacharme ¿Cómo voy a...? Ah ¿Y esta contradicción? Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki Menos más Si, el puente quizá Hubiese más tardado Más en hacerlo O a lo mejor No hubiese salido Ah, cien pulso Eh, a ver Espérate Uy Uy, casi Saltan y te agachan En el aire Sí, sí, sí Se ven los grandes, eh Unos máquinas Cualquiera lo diría Eh, cojo Claro, es como Un impulso, ¿no? Uy, uy 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 Yo no sé Yo no sé Cómo sarta eso Eh, ahora ¿Dónde hay que ir? Madre mía Huerta pa' acá Huerta pa' allá Estoy perdida Vale, si cierra otra puerta Se abre esta otra, ¿no? No se puede hacer puente Porque las cajas pegadas No se mueven Ah A ver Muy bien, muy bien Impulso ¿Dónde te deja? Regresar nomás 30k ¿30k? Yo veo 28 Pero yo me fío a vosotros Me dio calambre y nerdeo Gracias, gracias Por lo que me gusta Espero que Que se te pase Ahí lo pillaste Y si salta primero Y Te agacha Al momento De un salto más alto El bunny De eso Al bunny hop Hay un paso ¿Qué es el bunny hop? Y hay electricidad Regresa pa' matar Al bicho de pico Ole A mi amiga La planta A ver Tendría que haber guardado Hola de nuevo Hola brío Mira, ahora hay gente En el chat Que antes decía Estaba solito Ahora hay gente Estoy planchando ropa Siempre estás planchando ropa ¿Eh, brío? Si no me hubiese dicho Que trabajan en la farmacia Pensaría que Trabajan en la tintorería Vale Hay que ir a por el bicho Vale, y ahora ¿Cuál es el tema? Yo lo veo en 30 Se ha quedado en 28 Estamos todos aquí Si, yo lo veo en 28 También Yo lo veo en 30 Bueno Se habrá quedado Buggeado Eh, a ver El bicho ¿Qué? ¿A dónde hay que ir? Cocino rico Brío Ven aquí a plancharme Porfa Brío Lucía cocina Y tú la plancha Eh Titi Pero si tiene un PC Muy decente Acabo de mirar Te tira el mortuario Y fijo ¿Cuánto tiene? De ram ¿Cuánto necesita? De vuelta a la puerta de arriba Porque se te olvidó Prender el combustible Y el oxígeno ¿Se me olvidó? ¿Por qué no se ha quedado tonta? Yo también tengo que planchar Ven, por favor Brío Te contratan Aquí viene ¿Por qué no se queda tonta? ¿Dónde ha ido eso? ¡A agujero! ¿Vale? Tiki 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 en hora de oficio. De verdad, ¿eh? Lío, de verdad. ¿Por aquí? De vuelta a la puerta de arriba porque sé dónde está el ventilador. Tienes que ir para arriba. O sea, para arriba. Tírate al ventilador para que te... Ah, vale. Es lo que me han dicho. Es verdad, es verdad. Voy, voy. Vale. ¿Alguna streamer de referencia? ¿Que yo? ¿A qué streamer tengo de referencia? Se han desbugueado. Venga, tome. ¿Sí? Ah, mira, sí. ¿Esa es tu pregunta, Rufo? Vale, ¿por aquí a para abajo me han dicho? Sí. Yo, los streamers creadores de contenido que más he consumido son Vegetta y YoJuan. Así que, supongo que son ellos. Son mis referencias. Son como los únicos dos que yo me engancho. A verlo. Eso. Por aquí era. Ahora voy a que ir a la izquierda. Y después voy a jugar. ¡Ole, Brío! ¿Qué vas a jugar hoy? Me pasa. Yo esos dos nada más. Vegetta más de antes. Pero porque ahora no me gusta, yo qué sé, el Roblox o esas cosas. Algunas cosas que sube. Pero vaya. Que ahí sigue. Y YoJuan ahora está lo de parón. Y me estoy viendo el directo de Grounded. El último de YoJuan. Qué chulo el juego, ¿eh? Como a Silbo pasó para ver antes de llegar al centro. ¿Del centro de qué? De tu ciudad. Bien, vamos ahora por la planta, me han dicho. Yo hago lo que me dicen. Sípia, ¿cuándo el Fornito no lo juegas? Antes lo jugaba. Por ahora estoy muy desenganchada. Cuando tenga el otro ordenador a lo mejor hago algún directo. El ordenador es bueno. En este, el Fornito no me tira. ¿Pero qué me ha dicho? ¿Me tira la hélice? Parece una fusión rollo pandarina y jugala. Por la gorra. Me lo han dicho por la gorra. También me dijeron a Yaimantado y Spring. Solo por la gorra. Tírate desde ahí al ventilador. Confía en mí. Sí, arriba. Tienes que destruir la madera. ¿Y cómo la destruyo? Que le pego un cabezazo y se cae. Juega. ¿A qué juego? Venga, estaré pendiente. Cuando puedo hacer alguno, ¿sí? Hace tiempo que no. Es que lo que pasa es que se lo juega mucho la gente se pone muy pesada. En plan, juega conmigo todos los días. ¿Dónde está el Fornito? ¿Entre Fornito? ¿Juega Fornito? ¿Se lo juega Fornito? ¿Y ahora qué me ha desintoxigado de esa gente? ¿Sabes qué me ha dicho mi cuñado hoy? ¿Qué te ha dicho? Con la palanca. Vale, con esto. Yo le iba a tirar una grana y me iba a caer en la cabeza y iba a explotar. Gracias, Rufo, por compartirlo. ¿Quién es fan de DJ Mario desde que era adolescente? ¿Tu cuñado Juanjo? ¿O Fran? ¿Fran, no? Vale, vale, qué vuelo. ¡Qué verdad! Qué grande soy. O sea, sois. Es que parezco andaluza y parece que digo qué grande soy yo sola. Sois, sois. Fran. ¿Sí? A mí DJ Mario me gusta algunos vídeos. Es que a mí la gente que se enfada mucho me da miedo. Solo es un susto de fe, Mael. Un salto de fe, ¿no? Entiendo. ¿Esto no puedo tocar? Es que a mí me ponen cosas que parecen botones. Joder, no tiro la granada. Me hubiese tejado y me mataba yo sola, ¿eh? Y dice que si tú haces lo mismo que DJ Mario. No, FIFA no juego. Él lo seguirá por el FIFA, más que no. Y por la King Lee ahora. DJ Mario más fútbol. ¿Qué más juega DJ Mario? Es que no lo sé. Así que me gusta tocar todo. Los huevos también. Efectivamente. Nada, por aquí, ¿no? Yo digo que guarde. Vale, yo digo que también, entonces. ¿No juega FIFA? No soy muy fan. Bueno, no lo... No, tampoco lo tengo ni nada. Me gusta así de pachanguita. Con algún amigo o algo. Pero así, jugarlo... De normal, no. Pero yo... Yo que sé. Modo carrera, las ligas y esas cosas. No. Encima es muy sacadinero. El FIFA. Tiquita. Tiquita. Gracias por el Gigi, Lucía. Lintena. Toma. Por atacarme. Aquí hay una escalera. Oxígeno. Encendemos. ¿O no? ¿Qué estoy encendiendo? Gasolina. Encendemos. Toma. Toma. Gracias. Hoy se escuchan los sonidos, ¿no? La Gigi, la Gigi, la Gigi. ¿Siguen con la Gigi, no? Yo es que al principio me las empezaba. Porque me medio gustaba, pero luego ya no sé. Demasias cosas. Y llevaba un demasiado ritmo, que es que yo no podía ni seguir los partidos ni nada. Ah, la lintena. No. Que la tenía apagada. No. Ahora la tengo apagada. Mi rayado. Ah, vale. Esta es la zona. ¿Dónde? Espérate, espérate. ¿Dónde estoy? Ah, está en la puerta. Y por aquí se bajaba. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Por la planta, ¿no? Y ahora le activo esos dos botones. ¿Sabes algo sobre el jefe final? No hace nada. No me spoileen. Vamos casi 33K. Eso le gustaría a Fernando Alonso. Ahora por la planta. Volvemos. Ahora tienes que subir todo el recarrío. De vuelta para la planta y activar el cohete. Vale. ¿Cómo que? ¿Subir? Si vos conoces lo del dabo, el acabado, el que lo critica, puedes decirlo con el acento. No lo conozco. ¿Quién es ese? Tercer piso en el bicho. Uy. De acuerdo. Tenés que destruir los tentáculos. Vale. ¿Cómo? Gracias por la rana. Tipo, ¿te acuerdas donde estaba el policía que dice que no le haga ruido? ¿Qué dices tanto? ¿Qué dices tanto? No. Ah, sí. Sí, sí. No. No, no he atinado. No había atinado. No se había cansado, eh. Pensaba que estaba pasándotelo con los ojos tapados, pero no. Era otra curra. Hombre, Gigi, ¿cómo va? ¿Cómo estás hoy? A ver, ¿atinaré al agujerito? Vale. ¡Casi llego de una! Con calor, coño. Fua, hace una calor. De verdad, eh. Casi llego de una. No puedo hacerlo tan corriendo. Antes Geralt me ha dicho, ¿por qué no corre? Pues por eso. Mierda. Nada, se me ha ido. ¿Le da? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Es que está aparte de un rollo con la planta ahí con complejo de perversión. De verdad. ¡Taca, ta, ta! Todo el rato. Tienes que tirar dos o una cuando está en camino. Vale, vale. Silvia puede decir, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Por? Pilla más gran... Pilla más granal. La he pillado, la he pillado. Eh, caminar lento. Eh, me lo he pasado corriendo. Eh, y ahora por aquí tengo que... Activar un poete, me habéis dicho. Aquí me dará. Me va dando a la frente, ¿verdad? Y ahora recuerda que la planta se llevó al científico. No me acuerdo. Esto está encendido. ¡Esto! ¡Test! ¡Test! ¡Muere! ¡Ay! Me muero. Dime que muere. ¿Le tengo que hacer algo? Estoy preparada. ¡Fuu! ¡Ja, ja! ¡Qué cool! ¿Me estoy quemando? Siento calorcete. ¿Por qué me pone eso? ¿Me ha puesto el símbolo de calor? Tengo calorcito. Eso lo conseguiste. ¡Olé! Bueno, no ha sido tan malo. Eh, mucho, dan vuelta. ¿Titi? ¿Titi qué? ¿Se ha muerto? Va a revivir. Ahora ve por el agujero de donde salía la planta. Vamos para allá. ¡Olé! ¡Ojito calor! A ver. ¡Ah! Hay una escalera ahí, sí. Cuidado, no nos matemos. Que nos conocemos. Creo que es al agujero. Ahí vamos. Esto no me da nada, ¿no? Digo, la única caja que no he roto no me da algo. Ya se muero y solito bien. ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! Ha sido tedioso. Muy difícil, ¿no? Se ha bugueado los Taptas. ¿Otra vez? Si es que ve, Tito me sabotea. ¡Me sabotea! ¡Buena, buena! ¡Hombre, Sailor! ¿Cómo estás? Mi pana que le encanta asustarme. ¿Por aquí no? Me voy a matar. Gracias, Lorne. Me he suicidado, lo sabía. Lo sabía, no pasa nada. No he pillado bien la escalera. No pasa nada. Gracias, Lorseg. No leo el nombre entero. No pasa nada, lo sabía. Sabíamos que iba a pasar esto. Algo absurdo iba a pasar. No pasa nada. Yo estoy acostumbrada, ¿no? Conmigo conmigo misma. Es lo que tiene. Felicítanos. ¡Hemos llegado! ¡Soy los grandes! ¡30k! ¡Soy buenísimo todos! ¿Vosotros? Nacéis grandes a mí. Me he quedado con dos de vida. Es el discurso de presidente. ¡Soy vosotros! Que nacen grandes. Arcuevi. Parezco Mariano Rajoy. ¿Todo bien y tú? ¿Bien, Ceylon? He intentado pasar el hotline. Me voy a volver a morir con la escalera. Vale la pena dejarme los deditos. ¡Ay! Soy uno grande, ¿eh? Me he suicidado otra vez. Espérate. Se puede. Yo me puedo enganchar. Gracias, Lucía. Y Jorge por la rosa. Me asusté. Por eso está. Me voy a caer por este pozo y me voy a morir también. Es que tengo dos de vida. Es que me voy con dos de vida yo. Por la vida. Esto está guapo, ¿eh? Vas dando tirabuzones. Mira, mira. ¡Ay! 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 Estos son los tubos del Mario Park. ¡Oh! ¡Mírala! Que lejos ha llegado, ¿eh? En la vida. Mira, por ahí se puede ir. ¿Hay que ir por ahí? Hay aquí algo. Está haciendo un costumbre ya. ¿El qué? Muy bien a todas. Felicidades. ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias. ¡Un revólver! ¡Ah! Mira, Raúl, el revólver! Allí hay vida. ¿Dónde hay vida? ¿Dónde? ¿Abajo? Aquí no, ¿no? Seis más balas. Seis más balas. Más seis balas. Ahora empieza la parte chula del juego. Ah, todavía no había empezado. Pero Kona. ¿Kona? Qué nostalgia a la puta madre. Allí hay vida. Presión F. Una internita. Ah, mira. Lintena. Esa arma era got. A ver, si le doy a los bichos, seguro que es got. Si no, ya. Obligado. Me voy a ahogar. Y por el otro lado no hay cosas. ¡Hacia celos! ¿Por este lado no hay algo? No, solo está la muerte. Me cago en Dios. Me voy a morir por esto, ¿verdad? Porre, gordos. Uy, 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 uy. Pedro, Pedro, P. Guarda. Divino, mis nando, P. Gracias, gracias. Ay, ay. La próxima vez pongo de objetivo, yo que sé, dinosaurio o cosas así con sonidos, que es lo que usáis en verdad. Digan audios de moda para cambiarlo. Ah, el de Pedro, Pedro todavía no está tan desactualizado, pero si sabéis, que es que yo no sé, no estoy puesta. El chipi chipi se va a eten mi antiguo. Chipi chipi chapa chapa. Pero es que está antoiguado. Pero me lo invento. eta No te. Chipi chipi chapa chapa. Lui dumi chapa. Lui dumi. Lui dumi. Lui dumi. Ay. Todos de repente Al Don Pollo Un vídeo, mami, gente ¿Qué? Tiene tela que me sepa esa canción con 33 tacos que tengo Maldito friki Ah, no hay edad aquí, parchipi El acabado y el que lo critica O el buen ¿Qué es eso? No sé qué es A ver, ¿esto qué es? También Yo estoy aquí Vale Hay que ir Hay que hacer parkour por el tubo, ¿verdad? ¿O no? ¡Ay! ¡Ay! Por aquí no es Por este lado ¿Y por qué me deja escalar la de revés? A ver, ahí, ahí, ahí Ahora por aquí Saltamos al tubo ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me resbalo Vamos por aquí Parkour del tubo Vamos por acá Me resbalo Y me voy a morir ¡Ah, me tengo que subir aquí! Bueno, ya me voy a morir, ¿no? No pasa nada Es que no se sube el pavo ¿Llegaré? A lo mejor llego No Así no era ¿Cuál es la última esta? Vale ¡Uf! Qué mal lo he pasado Tengo que saltar un bidón de esos, ¿no? ¿Por qué no juegas el Black Mesa? Pero el Black Mesa no se llama la empresa esta O hay otro juego Tienes que subir ¿Eh? Black Mesa es un remake del Half-Life Pero pide muchos requisitos ¡Ah! Bueno, el otro portátil sí podría verlo ¿O cuántos requisitos pide? Yo tengo 16 Es un mod del juego que está jugando ¡Ah! 4K HD ¡Ah! Nada Pues porque tengo 4GB De RAM En este ordenador Me he olvidado curar ¡Ay! Gracias Dejo así por el corazón ardiente Es un remake Sí, una moneda Muchas gracias Vale Vamos a curarnos Windows Procesador 6GB de RAM tengo 2GB de Dicates Espera que me estoy Pienso que me estoy curando 20GB de espacio tendría Procesador Digo yo que también lo cumplo Sí, yo creo Con el otro ordenador hubiese podido Y el recomendado es este 8GB de RAM Tengo 16 en la otra 4D De gráfica Sí, sí Con el otro podría Las versiones oficiales de este juego son Aparte de este El Blue Sheep Que es esta misma historia Pero eres un policía de eso Y el Opposing Force Que no te digo que es Spoiler Y para cuando juega el Bioshock Lo tengo en el Steam Pero claro Me gustaría jugar Bueno, no lo sé Hay un remake, ¿no? Del Bioshock ¿O no? Sí, ¿no? Pues ese me gustaría jugarlo En el otro ordenador Que me lo están arreglando El de 16GB Para que vaya bien Pero el 1 No el Bioshock 2 Sí, sí, el 1 Del 1 también hay remake, ¿no? Creo que vi que del 1 y del 2 Eh, gracias ¿Qué lucía? Hostia, chaval Cuando el Black Ops 2 Eh, no sé El Opposing Force No sé No sé, no sé No sé nada Pero ¿a dónde? ¿Tengo que saltar un bidón? Y yo No te resbales Es que no salto Igualmente al bidón ¿A dónde hay que ir? A esta A esta Vale, espera Vamos a observar Vale, hay que saltar De ahí al otro Vale, vale Ya está Lo haz Lo haz Y no he guardado Con toda la vida curada, ¿verdad? No Vale, vale Espera, espera Lo tengo, lo tengo Hay que ir Observar El Bioshock Infinity Es una pasada Lo otro Bueno Sí, yo creo que he visto al revés Que el 1, 2 Estos guapos Y el Infinity ¿Sí? Eh, eh, eh No puse la coma Era el Bioshock 2 Ah, bueno Pero empezaría con el 1 Y ya nos vamos a lo todo ¿Por qué han mandado cosas? Ah, grande Le ha agradecido, ¿no? Al amigo Perdona, me había confundido No es Dabo Es la cobra El del meme que les mencioné Tampoco sé quién es la cobra Y soy muy agradecida Herve Lo más agradecido del mundo Lucía Vale, entonces hay que saltar Ese tubo, ¿no? Espérate Piquipá Vale, vale Ay, me voy a caer No conoce al Nine Yo no conozco a nadie A mí el Infinity Me flipó mucho más Gusto personal Ojo Claro, claro Yo es que lo que vi Era como que el 1 He dado bien Y el Infinity Pero vaya que no lo sé Lo jugaré Con el otro ordenador Por ahora El Half El Halflight Es que lo confundí Con su amigo Dabo Ah, que son más Ahora hay que ir Pa' acá Saltamos Saltamos ¿Hay que saltar? ¿Por qué no saltar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Guardamos Guardamos, guardamos Que no queremos hacer eso Te va a caer No, pues no me he caído Bueno, dame tiempo Que todavía me he caído Por ahí ¿Eso qué es? ¿No es un agujero? ¿Hay que ir? No, ¿verdad? ¿Hay que ir por ese agujero? ¿Hay algo ahí importante? ¿O eso no es un agujero? Es que no veo bien, eh No, no, no es harta aún ¿Me meto por aquí? Ah, vale Es por aquí Es por aquí Dale a la válvula ¿Qué válvula? Vale, vale A ver, espera ¿Ves? Hay que observar el entorno Ah, mira Una válvula, en verdad Cierto, eh ¿Y qué hace? Ahora sí salta Dale más ¿Eh? Aquí no está pasando nada, eh ¿Qué pasa? Manténlo Ah ¿Y qué estoy haciendo? Era mantener Ah ¿Qué es? ¿Tú negro? ¿Por aquí? Ah, entonces no hay que saltar Me estabais engañando Si veo vídeos tuyos Como invitado Cuenta Eh, no Creo que no Tiene que ser con un perfil Lucía Eh ¿Me ha acertado algo? ¿Qué? Ah, otra vez el dentista Que sí Que ya sé que tengo cita mañana Vale, llevo ¿Qué es? ¿Tú negro? ¿Un negro? Los pirran en salta Claro, claro, amigo Pero yo Yo Es mi primerita vez Te dije Ya, pero yo lo veo en retraso, amigo Pero ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Ah, sí? ¿Qué hago? Pero yo ¿Yo dónde sé Que está eso? Pero yo ¿Cómo? Ve, pero pegado a la pared Tienes que caer en la mesa con los botiquines Mierda Vale No sé No sé No sé ¿Qué había que hacer? Debería hacer un recuento de muerte Sí, lo he pensado Voy a la empezar A lo mejor para el próximo directo lo pongo ¿Graná? Ah Graná no Se cae de un metro y muere De verdad, eh Es que no tiene aquí vitalidad Gordo No tiene, no tiene Me voy un gusto nuevamente Me conectaré luego Si aún sigan directo Hasta los nueve y algo estaremos Jorge Si no, nos vemos ya El martes Porque mañana tomo dentista Así que mañana 100% Nada Y Jorge Te seguiré Y te pasaré el enlace de Whatsapp A ver No sé Y miraré a ver Por qué no va Es que no entiende Porque hay gente que sí Y otra que no Rompé las cajas Con la Sí, sí Pero estas no Bueno, estas da igual O estas qué Estas dan casa Piga, piga Piga, mírate ahí Toma Toma ¿Qué es esto? Vale, si no Ya te veo el martes Y si pásamelo Ya estarás pendiente Chao Ok Luego Espero que no se me olvide No debería Cuidado Se ha matado Paco Se ha matado Que también sirve así Yo lo he hecho de otra forma Los de Twitch ¿Lo veis con más retraso? ¿Puede ser directo? ¿Qué hay que hacer? ¿Esto qué es? Aquí no hay que hacer nada más ¿No? O esto se puede romper Ah, sí se puede ¿Vale? Pensaba que no Una mina láser Ah, de esas que explotan De esas que me comí yo el otro día Ajá, si no te recuerdo Si no llegan a Ok Esas minas de visión explotan Cuando alguien pasa cerca Vale, vale Eso Dios mío Entre Y el cofre Me dio una moneda Bueno Creo que Era un cofre chiquito ¿No? Bueno Puedes gastar Esa moneda Ese céntimo Me estoy poniendo Malitas de cervicales No Menos charlamación Eh, eh Sabré O sea Diré yo como hace mi directo Amigo Lo mato ¿Este es el androide azul Que dijo Raúl? Si no hablo tanto Estoy haciendo ejercicio Sí Creo que sí Un poco de delay en Twitch Pues Pues no sé por qué Yo lo veo bien tipo continuo Yo tengo un buen retraso Sí Eh Vale Esto ¿Cómo habría que matarlo? Esto Tira Yo si te doy No te pasa nada Vale No Me estás diciendo que no Si necesitas Funeo Me avisa Corre al túnel Que está cerca No Es que a la vez me ayuda El amigo Amigo Yo hago mi directo Como lo hago ¿Sabes? Eh Corre al túnel A ese me dice Ese es el azul Se llama Gargantua Esto quema ¿Esto quema, verdad? Ha muerto Si no le doy, ¿no? No se muere Ah, bueno Esto porque no muere Vale Ese juego es nuevo, ¿no? Vaya Salió ayer Ayer mismo Míralo Que bonito Que bonito Pon el enlace Al bicho ese Reactivó el corazón Gracias, hackerama Vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Con las trampas Ya estamos Aquí había algo Que rompe Oye Oye, esa cosa Corre Vale, vale Que corra, ¿no? Me estoy diciendo Todo Es una puerta Por si no lo sabíais Esto es una puerta Hola Oye Si puedes activar la corriente Ese tren nos llevará Directamente hasta la superficie Yo intentaría hacerlo Pero hay un buen trecho Hasta la sala del generador Y habrá Cosas por el camino Vale ¿Cómo? Vale, ahora entonces Hay que encender la luz 21 de vida Me he quedado ¿Y eso qué hace? Eso no sé ni qué hace A ver, vamos a ver Esto es una puerta Por si no lo sabéis Una puerta Ahora Yo me he caído De aquí arriba ¿Pero de dónde salí? Si lo he matado Ea Estoy harta De tontería Aún no la aprieta Ya la he apretado Tarde, amigo ¿Qué le tiró? Ha explotado ¿Qué le tiró? ¿Hola? ¿Y la cucaracha? ¿Esto hace pupa? ¿Este agua? Vale Bien Vale ¿Nos curamos? ¡Uf! Vuelve y baja el interruptor Si no, no se puede hacer ¿O qué? Guardo Con el botón secundario Disparas cosas Con distintas armas Sí, sí Ya he visto Un bazogazo ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? No voy a bajar el interruptor Aún no hay que presionarlo ¿Pero qué más dará Que esté ahora Presionado? ¿Hay que bajarlo? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Flota? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Me voy a reír demasiado El BR subido Hay que subir Hay que bajar El interruptor, Raúl Hay que tenerlo bajado Es que no quiero dar La vuelta Pero Aún no había que bajarlo Vuelve Pero es que El juego Va a contemplar eso ¿Así? ¿Así está bien? Tranquilo Estás toda confusa Vas bien Mira el interruptor Mueve la maquinita Para que pase el tren Pues si queréis Voy a ver Si cada vez que más somos Me dispara ¿Así está bien? ¿No? ¿Os parece bien? Voy bien Vale Hombre Es que el juego Es confuso A veces Bien, ¿no? Ya me puedo ir Ahora sí va bien Lo que voy a aprender Es que gracia en catalán Es Merci Merci Qué fuerte ¿Como en francés? Pues será Puede ser ¿Sí? Si lo dices tú ¿Cómo vas con tu ejercicio, Lucía? ¿Y cómo lo...? ¿Quién te lo ha dicho? O sea, ¿cómo lo aprendí? La válvula He abierto esto Ahora Esta válvula ¿Qué hace? Cerrar esta puerta ¿Para qué la quiero cerrar? Esto es Gas nocivo Bueno Bueno Gas Gas casi me tiro, ¿eh? ¿Jugar contigo a qué? Es que tengo el stream de fondo ¿Qué? ¿Qué es esto, reinito? Yo no sé qué he dicho ya ¡Vamos! 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 ¿Por aquí qué hay? ¿Hola? ¡Oh! Bueno Merecido ¿Pero tengo a ello por aquí? Yo no No sé, yo he escuchado mi nombre Yo creo que no Jorge me lo acaba de enseñar ¿Por qué le he pasado el enlace del WhatsApp? ¡Ah, vale! Gracias, gracias ¡Ay! Ya voy vivo suficientemente asustada Aprieta F Ya tengo la cercana ¡Ole! Sí, me ha dicho Lucía que te lo ha pasado Gracias, gracias A los dos A ti por unirte y a Lucía Y yo que tengo una escopeta ¡Uy! ¿Pero por qué no muere? Ah, ganó una escopeta Ya está, ya está, ya está Hola, ¿cómo está? Hola Miles Bien, bien Aquí intentando Pasarme al hotline Pero tengo entrado o algo No, solo hay que matar Gracias por el follow Ese bicho tan grande A ver Hay peores Pero sí Es feo, feo ¿Por qué parece un demogorgon con sobrepeso? Sí, la verdad Demogorgon fofo No lo mate Era un desperdicio de balas Bueno Que no estamos jugando aquí Hardcore, ¿eh? Qué clásico el susto Ahí 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 Pero es que después te van a hacer falta Bueno, pues la consigo No podemos jugar cuadriculado ¿Ves? Ahora me ha matado ¿Qué pasa? Pues me ha matado Y si le ahogo O sea, le dejo con su agonía O sea, si le corto la agonía Silvia, cuando corte directo Baja a darme un masajito A tu casa, ¿no? Me recorro a otro pueblo Porque yo no le hago nada de daño Y ellos me matan como sina ¿Qué soy de plastilina yo? Sí, fíjate Soy de plastilina Soy de plastilina Lo puedo decir Es esta misma historia Pero desde la vista de eso Militar Ah Y el otro Como era Blue Blue algo Desde la vista De los policías, ¿no? Es de la vista del policía Qué amigo de gordo Nada, que me quieren más Agatándola Ah, con una torreta Está muerto O sea, se ha roto ¿Qué tengo? Revolve, revolve De la polis Vale, vale Blue ship Opposing four Coño, pues sí que hay historia alterna ¿Va a venir alguien más? ¿Puedo mirar esto? Tranquila ¿Hola? Resintonízate Curioso ¿Esto lo puedo romper? No ¿Esto se puede romper? Sí Pero no me da nada Más balas ¿De qué es esto? ¿De esto? Sí Vale Bien Recargado Ya 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 torno de pres O si no Di march Que si no El martes ¿Qué pasa? Pero tarda Eso tarda ¿Esto se puede romper? Ah, pues sí Es verdad Gracias Ya te frustras Y ya estás aprendiendo Así que va tranquilo Eso, eso No me dejan ser no Esto es como un bebé Hay que dejarle Toquetear Explorar el mundo Si no Te queda un niño tonto Uy Nada, no habrá muerto nadie ¿Verdad? Bueno Había que disparar Aquí hay una rampa Aquí hay cosa Más sitio Por ahí puedo ir Voy a ver la rampa Titi Titi No es harta Es harta para acá Pero para afuera no Titi A ver Aquí hay granada Vida Uf Guardo, ¿no? Vale Te vaya Jorge De verdad O sea No porque Quiera que te vaya Sino por saber Eeeh Te te re te De mi Recopeta Porque me da miedo La voy a recargar Titi Titi Vamos por delante Por aquí No se puede ir ¿No? Por arriba Que ha salido de atrás Tan entorla Guarda, guarda Que es la que te viene Ya veo Si ya me marcho Es que voy a salir un momento Entonces no sé Si volveré Antes que te marches tú Claro No creo Por eso Que muchas gracias Jorge Nos vemos El martes Si estás por aquí Muchas gracias por me gusta Las cosas que has donado Por hablarnos Eeeh Eres un grande Vale Eeeh Voy a coger la grana Titi Titi No la he gastado Que guapa Tío grande tú y tú Hacia Yo inicio hablando catalán Y termino hablando italiano Suele pasar con los idiomas Vale Pero y de aquí Me va a salir Un personaje Me tiene que salir ¿No? No lo puedo matar Ay Bueno Vamos A guardar aquí Al lado del arma explosivo Una buenísima idea Suelen cosas Mi Pikachu Mi Pikachu No tiene pinta de ser A ver Espera Con la rampa Vamos Vuelve a guardar No le da a nadie No le da a nadie ¿Verdad? No Vaya No tiene No tiene No tiene No tiene Ese rango No tiene No tiene No tiene No tiene Vale a ver Espera Yo puedo Sin miedo No se ha muerto Sal de ahí Sal valiente Sigue aquí Jugando Sí Me está gustando Vale Muerto 14 de vida Madre de Dios No vuelve segura Madre mía Pikachu Pikachu Mi gato Eso Que acaba de sartar No sé si lo han visto Pikachu se llama ¿No estaba Cuando lo he presentado? No Si lo que faltaba No mueren ¿Por qué no morí? Que no me da tiempo A cambiar de arma ¿Por qué me ha hecho Una granada Y no morí? Sigue la granada ¿Por qué me ha hecho ¿Por qué me ha hecho No ya De plastilina, tío, ¡de plastilina! No, ahora sí he perdido mucha vida, ahora sí queda nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Jitpot! ¿Te sigues quejando y...? Y nada, te va a morir de amargación, ¿eh? ¿De dónde venía? Vale, de aquí Vale Él ha apuntado A ver, venga Dios, qué pesado, tío, eres Coño Joder, el puto shitpost Ahora me van a ir a TikTok Todo el rato Con la mierda, sabe jugar un shooter No haga eso, no sé qué Qué mal lo hace, pero pa' qué guarda ahí ¿Por qué hace eso? Qué pesadilla, tío Ya hasta creo que lo ha bloqueado Madre mía Perdón por no funarlo Al principio me dio bien, luego se ha puesto más pesado Qué pesadilla No te amargues, sigue, sigue Ya, ya Si yo sola no me estaba amargando, era de leer el pesado ese Buenas, por cierto Hola amigo, gracias Gracias por el foro Ya está, creo que está bloqueado Qué pesado, hermano Uff, tanta mierda para traer directo Estoy jugando al Mad Max, me alegro brío, seguir jugando y haré directo Ole Sí, sí, sí lo vi Que es blanquito y bizcocho Si dijiste el nombre no me enteré Os estoy leyendo ahora que no he podido leer porque estaba aquí intentándolo pasar esto Jaja, fue este directo a la granada Dale con el secundario a la escopeta Ah, y eso Se me ha olvidado Bueno, la gente ha sido una pereza, macho De verdad, todo el rato No hagas eso, no hagas esto, no hagas lo otro ¿Por qué haces esto? ¿Para qué guardáis? Eh, y lo último me ha dicho ¿Sabes jugar un subde al menos? Y yo Voy poquito a poco, hermano Esos mods no chambean mal Jaja Nah Tengo que añadir más mods Pero vaya, ya está No, es que al principio estaba chila Eh, na, na ¿Cómo te llama? Gigi, no, Nautilus Nautilus te voy a llamar Al principio estaba chill El amigo ayudando y tal Bien Y de repente Totoxigo, ¿sabes, tío? Perdón Ah, no te preocupes, Lucía Totoxigo, peor Señor Ya está Uf Para final del directo me va a ver Es mega amarga Me he guardado sin querer y me van a matar Gracias Por morirte Eh, ¿qué palabra has puesto, Gerald? Vale, ya ¿Esto se puede romper? Vale, ahí Vale ¿Me darán vida? No creo Me han dado otra cosa que explota Uy Así le doy a eso Que parece la gente que solo viene a decir Cómo jugar en vez de solo ver y ya Eso es Si no te gusta cómo juego Vete Y ya está No pasa nada Si es que estoy aprendiendo Normal Te puede dar ansiedad verme Si sabes jugar juego Pero ya está Vete a tomar por culo O sea, no Si te vas bien Te vas bien No hace falta que te vayas a tomar por culo Pero calma Calma Se le fue ahí al militar Ahora vamos a ir al otro lado Y yo tengo Nada de vida ¿Y esto qué hago? ¿Esto lo puedo hacer algo? ¿Qué hago con esto? Que tengo cuatro de vida ¿Pero esto qué hago? No, no Es algo que había aparecido Y ya estaba inmuerto Un momento ¿Qué hago con el fuego? ¿Y si prueba a asaltarlo? Vamos, vamos a probar A ver, que aquí antes me han dado cosas Claro, yo es que me he acercado Nada más Ah, no, bueno Puedo ir por este lado Y salir Y ya está Que no hemos cerrado las puertas Vale, cojo cosas Cojo ¿Había vida por ahí? Creo que no Saltar, saltar Ahí, ahí Ahí la han pillado Ahí la han pillado Bueno, voy por aquí ¿No? Mejor y ya está ¿No? Y ahora tengo que dar la otra vuelta por allá ¿O qué? No, no No capichi, ¿eh? Marita servita Hola web ¿Cómo estás? Guarda Esos consejos Si me gustan Bueno, porque son consejos Los otros eran No sé Consejos destructivos Que hacen viva ¿Eres otra? ¿Cuánto? Todavía me exploto ¿Vale? Bien ¿Cuánto soy? A ver La copeta Muerta Ah, es que caí de ¿Caí de ahí? Caí Caí, caí Caí, no la vi Vale, por aquí está la cosa ¿No? Botón Toco botón ¿Para qué? No lo sé Pero lo he tocado Titi Tiene botiquina ahí Dale con el secundario Militares ya no hay Ay, cucarachas Me cago en Dios No, espérate Nada, nada Mátame Mátame Vale Que no quiero gastar balas de revólver Eso sí que me da pena a mí Vale Muérete No te mueres, ¿no? No se muere Me he caído A ver, lo he desartado Ahí ¡Ole! ¿Por qué se sartaba agachando? Muerto Va a caer otra No ¿Dónde está la otra? No tiene que haber otra ¿Y la otra cucaracha? Recuerdo la vez que guardé por error en una caída Fuá, antes yo he guardado justo cuando me estaba ¿Por qué no te mueres de un disparo? Justo cuando estaba pegándome un tentáculo No sé si sabes dónde te digo Justo he guardado ahí, mira Eh, una odisea Muerto Ahora ¡Oh! A los muñecos no juega hoy Eh, no Ya Bueno, sí, ya creo que te lo expliqué Que está roto el otro ordenador Con el que puedo jugar Con este no puedo jugar Ha caído Otro sapo de esos Son horribles, ¿eh? ¿De dónde salen? ¡Mira, mira! Pero muere Va a salir otro El botón lo toco No sé qué hace Esto no sé Esto tampoco Vida Protección Jo Ya A mí también me estaba gustando mucho Pero es que este ordenador no lo tira Hace Necesita 8 gigas de RAM Y mira que es pixel art y tal Pero Pide, pide Y este ordenador solo tiene 4 Vale, por aquí bien Y ahora el botón que ha subido ¿Qué hace el botón? Ah Bien Eh, me van a matar Esto explota Vale Eh Vale, había también A ver, espérate ¿Cómo salgo de aquí? ¡Antes! O sea, tengo que saltar antes ¿Pero para qué lado es? ¿Para este? No, para este No, para este no ¡Para este! A ver, hay que saltar Pero es que no sé cuál es el lado Este No, este Me motivé Me motivé Vale, me ha salido bien ¿Esto qué hace? Esto lo baja, ¿no? Sí Vale, no lo quiero Puedo, puedo Tira granada de arriba Hubiese sido buena, eh Ahora me tengo que ir ¿Ya? Bueno, ya Ya en un ratito Ciro yo Muchas gracias Lucía Por estar Luego subo al masajito O sea, bajo Muchos ánimos Para lo que quede Gracias, gracias Ya espero Que no se nos meta Otro pesado, tío Con lo bien que iba, eh O sea No voy a dejar Que me joda el directo Pero uff Es que no, y no sé Se lo he bloqueado Yo creo que sí Silencio seguro Si me habéis dado un masaje Ahora me bajo Torpoido Y se lo doy Eh, este es el único camino, ¿no? Por favor Solo gente sana Hasta que acabe el directo Por favor Gente que ayude En no sé qué Qué amargado hay que estar, eh En verdad Me da pena Piénsalo Piénsalo Qué pena Ese tío Se mete Te dice cómo jugar Imagínate cómo es su vida, eh Ante la duda Guarda Ante la duda La más te duda ¿Eso por qué se dirá? ¿De dónde habrá salido? Este refrán Eh, voy a ver No sé si primero he bajado Mirad que hay aquí Al lado Aquí hay agua Mmm Voy a ver Un amargado de la vida Total Hay mucho desgraciado por ahí Es que Qué pena de vida Tiene que tener Era como un Era pasivo-agresivo Ahí Me he encontrado Algunos Así Antes Es una persona Pasivo-agresiva Te ayuda Te ayuda Luego Te dice cómo hacer las cosas Empieza a quejar Y crea Ambiente tóxico Así como Sutil No te insulta Ni nada Ni nada De esa cosa Aquí me va a pegar Un chascarrazo A no sé Que le pide el timing ¿Podré pasar? No puedo, ¿verdad? Voy a guardar Voy a guardar Y lo vamos a intentar Vale, gracias Que se ponga a jugar De verdad ¿Cómo, cómo? Como que la más Mira que Lucía Luego te da La más te duda Eso se dice Pero no sé De dónde sale Ante la duda La más te duda Esto es de árbol Gente Aparta corriente ¿No? Vale Entonces hay que Bajar abajo A poner corriente Yo creo que Como dijo Lo de Si sabía jugar Shooter Huele más a Tryhard De Valoran Que mandase Eso en la misma Mierda El Valoran Y el lol Es que ya Lo de Río Crea una mierda Adictiva O sea Para la gente A la que va dirigida No adictiva De tú eres nuevo Te metes La droga Hay bichos Hay gusanitos Míralo Y tóxica Yo no sé Cómo Cómo Río Tiene Los juegos Con los ambientes Más tóxicos Creo que no puede No tiene ambientes Por aquí Si ropo Jesús Para mi padre Si rompo esto No se va el agua Bueno no Si esto ya tiene agujeros Para que se vaya el agua Nada no Esto no hay que hacer nada Nada Me mató un gusano No hacen nada Solo como Ahí ahí Que estaba atorado Ahí ahí Funcionando Quiero a las máquinas Funcionando Pin pan Pin pan Gran personaje De la casa de papas Nairobi Mira se ha ido el agua Y hay que hacer algo más aquí No verdad Esto hay que romperlo No no Sigo empeñado Con que hay que romper esto Es cierto Todo eso Es cierto Qué capacidad Tiene Río Y se la suda No hace nada Para cambiarlo Que en realidad No sé cómo Es difícil Ya cambiar eso Me he propuesto Acabarme esta agua Me he propuesto Y lo he hecho De una Ella Y ahora Ahora ¿Va bien la luz? Bien Funciona F por los gusanos Le quitaste lo Es verdad el agua Bueno Que sigan para abajo Abajo había más agua Más arcantelilla Fondo fondo ¿Qué? Uf Un poco Maimago Vale Ahora sé que hay timing Vale Bien Ahora hay que subir Y subir la puta palanca ¿No? También con la palanca Que la dejase Bajar O sea Subir No sé Para un lado Que la dejase De una manera Yo creo que iba a funcionar Igual La dejase Como la dejase Pero A ver Espérate ¿Qué está pasando? Me he quedado Me he quedado Bugueada Gracias Omar Por el susto Me he bugueado ¿Qué? ¿Qué está ahí? O sea Está ahí Está ahí Bugueado Hasta la próxima Y no guardaste ¿Cómo? ¿Te vas a llegar? Guardo Con nueve de vida Bueno No pasa nada ¿Qué está pasando? Sí Está Entre que primero No me disparaban Que han subido y bajado Que ha sido Maravilloso Pensaba que iba a estar arriba No Aún no me voy aquí Estoy demor Ah vale Vale Es que has dicho Hasta la próxima Vale Copeta en mano Hermano Tío No me da tiempo Secundario de la copeta Vale Vale Esto es para hacer un clip Cuando han bajado Y no me han disparado Hacer un clip Ponerle música de ascensor Hacerle un zoom A mi cara Y ya está Lo tiene hecho Clipazo Lo tengo en mi mente Toma Que chulo El secundario Mira como lo he dejado Planchao Es que se lo llevó Al elevador Ah vale Hasta lo próximo De eso Las cucarachas No lo atacan Sí, sí ¿No? Otra vez Vale Con nueve vidas Está complicado esto No Otra vez Se ha jugueado No Gracias Andrés Puede ser que te llame Por las cuatro rosas No Otra vez Puedo llegar a la parte Donde me trabé Y no logro pasar Si me trago yo En esta parte Imagínate En la que os trabáis vosotros Gracias Israel Por el follow Ahora sí baja Ahora que no tengo Las conversas ¿Qué le pasa a este hombre? Vive bugueado Madre mía La que me van a dar ¿Va a subir? Vale Me van a matar Guardo Guardo, guardo Si no un bicho El otro Toma Te he pillado Distraído Es que no le das la espalda Nunca a Tony Miba Aunque sea yo Que se coja Nunca Nunca Una falta de respeto Respira Ya no voy a respirar Eskirpa Ya estoy Bastante bien muerta Hola ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? Vale, a ver Acércate Asómate Que te doy Un abrazo Desde aquí mejor Vale Guardando De cerca Escopeta De lejos Revolve Lo más fuerte Ya, ya Lo que pasa es que me ligo Con los botones Lo intento Subí lanzando granas Me trabé cuando ya sale afuera De instalaciones Y hay tipos veloces Eso Todavía me queda ¿No? Para llegar Lucía Que sirve Te quiere dar Bicho ese Desde allí mejor La mata Mira desde aquí Mira Le pillo al truco Eskirpa Poquito a poco Poquito a poco ¿Hola? Espero que no venga nadie más A ver Vamos a ir con escopeta Porque me da miedo Vale Estamos en escopeta ¿Cómo es lo de Sartay Agacharte y Sartay Más alto? Ay Que llevo la linterna Raúl Está derecha Dando un infarto Ahora mismo Menos mal Que no está Hola Hola Uy Bala ¿Y cómo no la he cogido antes? Uy Más balas Estaría llena antes Vamos a recargar Hay una parte En la que debéis jalar Los científicos Y ellos deben abrir Unas puertas Vale, vale Me llevo Secuestro científico ¿No? Eso me estás diciendo Vale, bien Todo recargado Mediamente Ahora hay que bajar ¿Dónde está? No puede ser No tiene que entrar alguien Vale, no Uf Entonces llegamos rápido Aquí no me he dejado antes vida ¿Verdad? No, está Consumido entero Que acabo de ver ¿Qué acaba de ver? Pues sí Así Tordire Cogemos balas Espera Recargo Guardamos Jalar en mi tierra Comer y comer Científicas Pues no sé yo ¿Sí? Ah, que en distintos Ah, bueno, claro Ojalá Tú, Cedillo Eres de España ¿No? Claro, aquí Jalar es comer Claro Estaba pensando En distintas zonas De latas Jalar es otra cosa Tú entonces Eres de España Jalar aquí Es comer también Menos más Guarda Guarda otra vez Porque me da miedo Gallego perdido Ah Yo de la otra punta Yo armería Para el otro lado De España Otra vez Si es que ¿Qué me pasa Con la esquina esa? A ver, espera Así Que es que voy Quiero hacer la recta Y me choco Y me caigo Ahí Ahora La zona de la palanca ¿Dónde era? ¿Sigue el bicho aquí? Sí Miradlo Qué mono Frederick Lo voy a llamar ¿Y gancho? ¿Y gancho está ahí Medio, medio, que no? ¿Y esto por qué lo he cerrado? ¿Morir por un tentáculo? No Mejor morir por la esquina Esa es Un pico de la esquina Entra mejor Que un tentáculo Lo de que el shift Se me suerte ¿Cómo lo lleva? Regular, ¿verdad? Cuando jugaba al Minecraft Me pasaba lo mismo Yo no sé por qué En este ordenador Tú pulsa el shift Y de repente Se te suelta ¿Ves? A ver Y entonces yo me tiraba Por cada esquina Que había Mientras construía una casa Me moría Cada dos por tres Entonces yo me hacía Las casas bajo tierra Porque ahí no me podía caer En fin Que no usemos el shift De mi ordenador ¿Vale? Que no se me olvide No usarlo Andaluza No me había dado cuenta Para nada ¿Verdad? Para nada Si yo veo Sí, veo la esquina Minecraft con Lucía Pues queríamos Queríamos hacer una serie Así este mesecillo De Minecraft Ella aprendiendo a jugar Y yo O sea Viendo las nuevas actualizaciones Me han matado Por si no lo habéis visto Y claro Con el ordenador roto Yo me he tenido que quedar Con el ordenador que tiene ella Que es mío Y Nos falta un ordenador Entonces Ya veremos Primero tenemos que acabar El it takes two Y ya vemos Lo peor es que va a llegar El ordenador Cuando empecemos las dos el curso Y va a estar Complicada la cosa Para cosas de lejos Revolve Revolve hermano Guardamos Me he comido cuatro anuncios Espero que cobres bien ¡Cuatro! Yo es que eso de Twitch No lo controlo Yo tengo puesto Tres minutos Cada hora Bueno, sí Espero que me hayan dado dinero ¿Qué es lo mínimo Que se puede poner? Tres minutos por hora De directo Bueno, gracias por comeroslo ¿Me dais de comer vosotros a mí? A Torrenito Esquirpa Bueno, y Cedillo También lo habrá visto, eh Yo ni uno, eh Y llevo aquí un cacho ¿Cómo que no, Cedillo? ¿Me estás hackeando el Twitch? ¿Para que no me den dinero? No, en verdad no sé Qué buena, eh Guarda, que vaya a estudiar Tengo el pelo ¿Pablo? ¿Cuál hotline o black mesa? Eh, hotline uno, amigo Tengo el pelo ¿Qué? El pelo de tonto Delito Tiene Mierda Eso pues no mira Eso pues no mira Eh, yo, Gerald Ingeniería y Agrícola ¿Que aquí en Armería? Vaya Trabajo asegurado Y Lucía Un grado de medicina nuclear Y radiografía Algo de eso No sé ¿Cómo se llama? Medicina nuclear No sé Que va a ser radiografía Algo de eso Es que el nombre es muy largo Muy largo Lo mío es una carrera Y lo suyo es un grado Superior Hombre libre Ha ido al original Y creo que Sí, me han dicho Que está este Y black mesa Que es como un mod Que mejora Lo gráfico Pero en este ordenador Que tiene 4 gigas 4 no tira Hombre libre ¿Eh? Me censuran palabras random Abajo el PSOE ¿Qué? Pablo Hombre, yo igual Un grado de laboratorio Creo No recuerdo ¿Qué vas a hacer? ¿O qué lo has hecho tú? Ahora hay que bajar eso ¿No? En Italia ¿Cómo va lo de la... Igual Pero yo cómo voy a llegar Sin que me mate Es la pregunta La virgen Guapísima La mínima Te inyecta uranio ¿Eh? Me he perdido ¿Dónde está el bicho? Los sapos Esa parte es difícil ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un grado de laboratorio? O leyeran Todo científico, ¿eh? Yo científica de la tierra Lucía de los rayos Tú de laboratorio en general No se te ve el ojito A ver, así Así sí me lo veis Ahora he puesto un farolillo aquí Ahora por lo menos me lo veis Mejor Es que mira el chai te mata Me muero de risa Hombre, que intento leer O y esas cosas ¿Cómo me acerco? ¿Sin que me mate? ¿Así? Guarda Te paso con el lanzagraná Pero yo tengo que subir eso Con una grana ¿Se queda tonto? Si te dieran dinero Por cada vez que te matan De verdad Millonaria Escaerpa Escaerpa Uy Yo llego para allá Me voy a morir Guardando otra vez Yo también Y administrativo Yo informático Bueno, Torrenito Ciencias de los ordenadores ¿O no? Yo también Y administrativo Ole Que triste vida Se te lengua la traba Efectivamente Intento hablar más rápido De lo que puedo Y es que también soy rubia Tengo pocas capacidades Yo hice administración de sistemas No carrera Claro Más millonaria Fuah Mano No me ve Rodeada de dinero Mátalo Yo lo maté Pero Desde ahí arriba Dices Que gran juego Macho Me está gustando He de confesarlo Je Ah, que son dos Es que uno ha muerto De un disparo El otro, ¿no? Gracias Sosvaldo Muy cambiado Se ve el Free Fire Que maní De un Free Fire El robot Guarda Guardo 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 Ahí Veme diciendo Que guarde Que si no Se me olvida Gracias Por la cara Lo de rubia Hombre, ¿es verdad? Pocas capacidades O no Por lo menos Tengo excusas, ¿sabes? Que por No soy tonta Que soy rubia ¿Sabéis? No soy lenta Soy rubia Te deberían cobrar Por cada guardado También Fuah Maña en dinero Vale Este Y si yo disparo a ese Je Y a veces Pienso Yo desarrollo Aplicaciones Multiplataformas Todo científico De cosas Tengo dos mosques aquí Me están poniendo Negra ¿De dónde había salido? Se está la puerta cerrada Y la ventana también Y si abro la ventana No entrará ¿Por qué estaba explotando No entrará Un airecillo? ¿Qué ha pasado? Si yo estaba abriendo Mi ventana Hola Por ahí no puedo ir Yo no sé de dónde han entrado Me cago en Dios Me están poniendo nerviosa Una rubia que piense A veces Ya como estáis Mía brinchepesa Hola Andrés Yo Yo bene Molto bene Principesa No Principesa De Lucía Soy casa Geralt Díselo en italiano Que es que no sé ¿Qué juego es? ¿Handlife? Claro Perdón Le he disparado Y no hay que dispararle Lo siento Ha sido modo automático Es que no sé Que muy bien ¿Qué tengo que hacer? Eso no Se muere Te pasa de todo Me entraba Subía la ventana No Tendría que haber guardado Vale ¿Aquí qué? ¿Tips? ¿Tenéis tips? Ley Es ya Es posata Eso Eso Oh Creo que lo jugué en Xbox ¿Salió en Xbox? Yo que no lo sé ¿Le hace algo esto? Que no le hace nada ¿Qué le tiro? ¿Una granada o algo? A un juego se queda tonto ¿No será italiano? ¿O no es italiano? De todos los idiomas Parece que no Raki, ruso, inglés, francés Andaluz Italiano Alemán De todos manejamos Espera Me he liado con los botones Me he liado Yo solo con los botones Me he liado ¿Por qué no he guardado? Para mí En mi cabeza había guardado Allí Guardando Ahora Que le tiro una granada Que no le hace nada Ni cosquilla Claro Corre corriendo El primer Xbox Es que no sé si salió Supongo que sí Hombre Se lo ha jugado Claro Tírale un Nokia A lo mejor eso funciona Pero Me han dicho que haga algo Con la vagoneta Antes Sube, sube la potencia ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube la potencia De la vagoneta? Tenéis que jugar Quack 2 De Nintendo 64 Yo lo tengo en Steam Ese juego Creo que lo tiene Torrenito Ah, pero hay que girar Esto, ¿no? La vagoneta Para que vaya recta Oh, no Se sube subiéndola Es muy bono Ay, esperad Que quiere salir el gato Bueno, yo me tengo A despedir, ¿verdad? Ya Que quiero cenar Corre Se ven Corre, corre No vuelva a entrar, ¿eh? Y me estoy mirando también Vamos a probar un rato Unos 5 minutos Y a ver qué ya sale Gracias, Marta Por el follow Marta Costa Ya que tienes que ir Darle un masaje a Lucía La pobre está madita Es verdad, también También me tengo que ir A dar un masaje Pero Yo no tengo que girar esto Es que tengo que girar eso, ¿verdad? ¿Cómo se sube? No, ya serio ¿Cómo lo he hecho antes? No va Saludos de Argentina Saludos desde Andalucía España Marta Es que tengo que hacer algo más ¿Verdad? La palanca no será para el otro lado La palanca o algo Sí, sí La otra palanca ¿No estaba el otro tío pesado Diciendo que no? Que había que cambiar la hora Gracias, Kirpa Grande Every follow Muchas gracias Te he convencido, ¿eh? Te he dado pena Uf, las moscas Ay, me he pasado por donde El fueguito de Calo Ya volví ¡Hombre! ¡The Welch! Pero ahí te mueres Estás destonada Sí, sí, sí Totalmente Antes Antes yo no sé Qué me ha matado Baja la ventana Ay, de repente estaba muerta ¡Ay! Si es que tengo 5 de... ¡Vida! Gracias, Vladimir Es pasiva ¿Qué tiene el nombre de Ruso? Mira, está girando Está girando Está girando La de esta La rotunda No, no Gracias, ¿no? 5 euros por visa Ahora, ahora mismo ¿Os imagináis que os contrato Pa' que me sigáis Pa' crear Pa' que parezca Que soy alguien Guarda Sí, es verdad Gracias Gracias, gracias, gracias Si apenas llegué y te vas No, hombre Ahora 5 minutillos Es que yo empiezo 3 horas antes, Andrés A las 6 6 y 7 De la tarde Pensaba que estaba de espalda Venga, venga Oye, así os ponéis El panel de Silviali Más grande En el TikTok Y hoy lo habéis visto Y me habéis seguido más Muchas gracias ¡Asómate! Parece que antes no lo veía, ¿eh? Ahora hacer que se mueva La baloneta esa Y que este también Se vaya pa' un lado Envíame un saludo Streamer de confianza Hombre, karma Cuánto tiempo Gracias Kirpa Un saludo De tu streamer favorita Silviali Espero que pases Buen día Buena noche Feliz cumpleaños Me ha faltado decirte Nombre de ruso De una Y a dormir Es verdad También Es verdad Un Vladimir Jole, acá ya son las 4 y 16 de la tarde Recién Pedro Aquí las 9 de la noche Por eso Gracias, karma Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Tú, amigo Tira pa' allá Tira pa' allá ¿Qué hago? Muchas gracias Feliz cumpleaños también Gracias, gracias ¡Ay! Gracias, karma Por la sordera ¿Desde qué año transmite en TikTok? Nada, desde el año pasado ¿Septiembre? ¿Octubre? Creo que conseguí los mil Seguidores en TikTok Y pude empezar El año pasado El año pasado Eh... ¿Che que me va a matar? ¿O no? Antes que se iba Y me colaba detrás Puñeta Está asustado El susto Te di yo Te di yo Te di yo Joder Con la rotonda De verdad, eh No hay manera de pasar Te viene un trailer Y te arrolla Es que antes Daba la espalda Y yo conseguía pasar ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Toma un tirito Nada, ni cosquillas Le hace Toma una grana Uy, ¿qué? ¿Qué viene pa'cá? Ah, a lo mejor Me ha matado eso antes O no No me lo sé Está difícil Vaya ¿Qué hacemos? Dale el pisotón Y me voy pa' un lado Dale el pisotón Y me voy pa' el otro lado Ahí No cambiará No, mira, mira Está concentrado Está concentrado Vale, vale Ese es el truco Vagoneta ¿Pero por qué no va? No va ¿Por qué no va la vagoneta? No lo entiendo Empuja Alimentación principal No está conectado Con granada De la metralleta ¿Le hará algo? No, no La he hecho como Bien Es que tenés que activar Un generador de energía Pues si ya lo he hecho ¿Dónde? La alimentación principal No está conectada ¿Dónde está eso? ¿No he hecho yo ya todo? ¿Que he encendido cosas? Uy, cuidado al fuego Si me engancho Si me engancho no me muero Ahí va Está por aquí abajo Pero no lo he hecho yo ya Que calor tengo Cargando Vale Muy bien De aquí Que he subido para acá ¿No? Y ya lo he hecho Es que no No sé Pues no tengas calor Ya está Así de fácil No, ya no tengo calor Estoy bien Este sudor es de alegría ¿Qué tengo que encender? ¿Qué hay que encender? ¿En los paneles de las blancas Se podía activar algo más? Yo creo que ya estaba Todo activado ahí Ahora voy para allá Si no Si no es por esta zona Es por la otra Es que no hay más Toma Como aprendió A hacer ese sartito ¿Eh? Hombre, calma Manda Manda a sus tíos Pero Pero no me voy a hablar Por aquí nada Por el otro lado Tampoco había nada El ascenso Si es que por aquí ya he ido Psicólogo de la seguridad social Es verdad ¿Estás triste? No estés triste ¿Tienes depresión? No tengas depresión ¿Tú pa qué? ¿Por qué? La vida es bella No tengas depresión No llores A ver Aquí hay otro caminito O algo Ojo por ahí abajo No, no A ver Decidme Y por aquí había que encender ¿Por aquí está todo bien? Ah No Y he guardado en Cancún Me cago en Muala Puto Ventilador Si ya lo activaste ¿Ve? Gracias por el susto El móvil salió del chat Pero entonces ¿Qué hay que hacer? El de este principal No No está enchufado Dice Vive la vida Muchas gracias señor No sabía que hacía hasta ahora Ah Vale Venga sirve a tu buga Es pasar el juego Antes del 2028 Fuf Pero le tengo fe Para el 2028 Tenía planes Si no ya llegó tarde Antes del GTA 6 Me lo podré pasar Eso sería demasiado Pitrun para mí Pero tenés que hacer Que la garganta Se quede electrocutado En una área A ver Espérate Es que no me entero Vamos a ver esta zona Entonces aquí Me estás diciendo Que está todo encendido ¿No? Otro guardado Por si acaso Caramba El tema El tema Plane A largo plazo Va en serio Por aquí he hecho Que falla Que se tiene que quedar Electrocutado La gargantua A ver Espera Vamos a hacer Aquí está todo bien ¿No? Todo bien Todo activado Todo bien Mira On Power generator On 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 ¿Vale? Vale Volvemos para arriba Entonces A ver ¿Qué me falta? Uy ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Se puede subir ¿Esa zona? ¿Cuál es? Yo he estado en esa zona ¿Dónde estoy? Ascensor Ahora baja Espero que no haya más militares Vuelva donde está la garganta La garganta al bicho ese ¿No? ¿Qué me habéis dicho? Ya está delirando y todo De verdad Entre la galo La hora Que no sé qué hacer Que me estoy mirando Tengo hambre Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ahí? Si no, ya me voy Lo juego hace 20 años No me acuerdo Uy, pensaba que me iba a suicidar Nada, me hace ilusión Pasar por aquí Déjame Gracias, Gerald Por lo me gusta Han llegado Han llegado a los 30.000 Y habéis dejado de laburo ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto aparento? Tengo pis Cuando llegamos Tengo hambre Tengo calor Tengo caca Soy como un nene En un viaje Vale, aquí todo bien ¿No? Vale Entonces la garganta me ha dicho La calor es menta Es menta Es menta Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío 23 y 28 Tienes 22 años Normalmente me echan menos Es envejecido Es envejecido Es envejecido Es envejecido Con esta carita ¿Cómo que entre 23 y 28? 35 parreos 16 Entre 16 y 42 Si se le ve una carita de 17 y 18 ¿Cómo 23? ¿Cuánto? 23 y 28 Con esta carita A ver, la cara la vemos a la mierda A ver El pelo ya poco va a decir Mira que carita Que que mejilla De juventud 20 Soy de 2004 26 Madre mía Madre mía Madre mía Normalmente me decíais Gente de 15 No sé cuánto 19 18 A veces 20 Justo Con la etapa de los 30 Cuando ya te crees más joven Madre mía Madre mía El highlight Los efectos secundarios De verdad Envejecido con el highlight Joder La dolie Ha parado de jugar hasta el juego No Porque normalmente Me ponen poco ¿Sabes qué? Fui al dentista Porque tengo una cari Por aquí Por no usar hilo dentado Usar hilo dentado Yo me cepillo muy bien los dientes Pero hay que usar hilo dentado Y vamos al dentista Me pregunta cuántos años tengo Y le digo 20 Me dice ¿20? Como Porque me No Me preguntó ¿Tienes 18 años? Y yo ¿20? ¿20? Y ahora me estoy diciendo Me parezco más vieja Y en el médico también Fui yo y mi madre Y dice Mi madre O sea Fue un día que había huelga En el médico Y fuimos a volver a pedir cita Y dice mi madre Mira que Me cambiáis la cita Que no sé qué No sé cuánto Vale Se la cambiaron Luego llega yo Y dice Mi hija también tenía cita ¿Ella qué? Y pregunta a la médica ¿Para pediatra? Me mira a los ojos Y dice ¿Para pediatra? ¿Yo cómo? Nada Hace un mes ¿Para pediatra? Y luego dije Bueno Pediatra a lo mejor Para el pediatra Yo no me acuerdo Cuando se cambiaba 10 con 16 años Se cambiaría A lo mejor Se piensa que tenía 16 Que lo buscamos 14 años ¿Cómo que 14? Señora La cariesera Que te dio más años De verdad Juegos viejos Y ya te dan más edad De verdad Solo por jugar esto Gracias por El contenido sobre videojuegos De este libro Podría ser molesto Para alguna persona Tú sí que eres molesto Tisto Jugar al juego Otro dato Y ojo Perdón Tengo pavito de humor Vale Ahora que hago Entra en la entrada Más grande Esa Esa ¿Está bien Esa plataforma? ¿Lord? Usa el poder ese Úsalo Pégame el pisotón Pégame el pisotón Que no me fío Me va a matar Espera Voy a guardar Pégame el pisotón Pégame el pisotón Eso no El pisotón Hombre El pisotón Pero tenés que deshacerte Del bichaco ese Vale Espera Antes has hecho el pisotón Bueno La entrada más grande ¿Cuál es? ¿Esa o la de enfrente? Escúchame Tres anuncios más Que te quieres Comprar una penja ¿Qué dices? No debería haber tanto ¿Eh? Yo tengo puesto Tres minutos Cada hora Y lleva Nada No lleva ni una hora Te lo juro Yo no soy No soy yo Es Twitch Gracias por el tof Lucía Has vuelto ¿Para este lado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado o algo? ¡Hombre, guaza! Un follow de manual ¡No! Es culpa de Twitch No me dejéis de seguir ¡Lucía! ¿Por qué estás mandando Tanto orgullo? Y muchas gracias ¿Me va a atacar? ¿Guaza, cómo estás? Vale, vale Eso Ya, pero eso Tenía que haber sido Para el otro lado Venga, tíramelo ahora ¡No, eso no! Ha vuelto mi querida Lucía Ha vuelto ¿Cómo estás de la espalda? Venga, quiero pasarla en try Y ya me voy De verdad, ¿eh? Bueno, si no Vamos a dar Tres try Si no Me voy Y seguimos ya El próximo día El martes Que no Es que no No sé cómo No es culpa de Twitch Mientras tanto Facturando a mi cota Pues si ya ves tú Con anuncios Ya ves tú Con anuncios Tengo lo mínimo ¿A qué hora transmites? ¿Mauricio eres de España? Si eres de España Es más fácil Si ya ves tú Con anuncios Para eso prefiero tener Gente infiel Gente fiel Que me quiera ver Que ganar Yo qué sé Tres céntimos Con el anuncio ¿Sabes? No puedo No puedo Ya me he bloqueado No puedo No puedo Me he bloqueado Llevo siete anuncios Media hora Y yo Que te juro Que no sé Pero duran mucho Deberían durar poquito ¿Cuánto lo tengo puesto? Es que no me acuerdo Cuánto lo tengo puesto Lo miraré a ver Pero yo tengo Tres minutos Usa hacks Mauricio Eres de España Para decirte el DS Mauricio Yo empiezo a hacer directos Tres horas antes De la hora Que sea en tu país ¿Vale? Pero intenta entrar De manera diferente Haces lo mismo Ya Pero si es que Si entro así Es que ¿Por dónde voy? Entro para este lado Toma Es que Es que Hay que esperar A que haga un ataque Ah bueno Ahora se ha quedado pillado Guapetón Eh Dame un segundo Y miro como era Esta parte Me voy a tiki toki Bueno en tiki toki Me no lo sé O si Está potente El chorro de fuego Si Me refiero a que lo hagas Cuando esté volteado Si pero es que te va a traer Amigo Ahora si Pero es que antes Nada más ha entrado Me ha pegado un fuegazo Vale Ha entrado ¿Por qué no he guardado? Me voy a ir Yo creo Oye que te vaya bien El street Mujer de 26 años ¿Te vas? 26 Nada yo creo Me voy Guarda Nada nada Tuve que comentar Para que lo lagrara Te juro Antes era salir Bueno ahora No No se movía de aquí Estaba así de frente Siempre Estaba así Y salía Toma fuego Pero que bueno Igualmente Estoy saturada Esto ya no va a salir Me he bloqueado El gato me está moviando Si te acabas de ir ¿Qué querías? ¿Me ha? Me voy a ir ya Yo también Quiero cenar Entonces hazlo de uno Ya Gracias Platymir Por el chipichapa Chupi Daba Muchas gracias Y Armando Por el follow Lucía ¿Cuántos años Le da a Silvia? De verdad ¿En qué plataforma Tiene más views? A ver Yo que sé Diría en TikTok Porque hay más alcance Al final Yo que sé TikTok tiene los me gustas Para que lo enseñe más En Twitch O lo enseña O no lo enseña ¿Qué es eso? Que se mueve atrás No ¿Por qué? ¿Por qué entráis en mi directo Y me queréis asustar? ¿Por qué? ¿Cuántos años? Sí Lucía ¿Cuántos años me echas tú? Y aquí me han dicho que entre 26 No Entre 23 y 28 26 Se refiere a tu gata ¿Qué es eso? Que se mueve la Pues mi gato ha venido conmigo a la vez Atrás no está Y es gato Es gato Bueno No tiene ya huevecillos Pero vaya Es gato en espíritu Gato Ya para mucho no vale Como gato Me refiero Como gato macho Porque no No fertiliza ¿Por qué? Porque pillaste Una enfermedad Porque no sabes No sabes Salís de fiesta Y tuvimos que castrarte Y lo tuvimos que traer A casa Yo le he hecho 17 ¿Ves? Ah Era la cola del gato Ah vale Pensaba que Yo qué sé Algo andrás mía La gente que normalmente Entra y me quiere asustar Tú tampoco me fertilizas Hombre No Dios palma Es una maravilla Pikachu Es que Intentando ligar Pillo una enfermedad Es que Es que Pikachu Es Pikachu Y Poca broma Se intentó escapar Una vez de casa Bueno no se va a ver Y perdió Ay No sé cómo va a enseñarlo Y perdió un colmillito Pero Bueno ya me voy a despedir Ya que Ya juego El martes Para quien le interese Ver el juego El martes Sobre 6 6 y media hora española En TikTok Los portales ayudan Que más gente Vea tu contenido ¿Lo has utilizado? Sí pero Dicen Me han dicho Que no está Como Disponible Y eso lo tenéis que hacer vosotros ¿No? Gracias Miguel Por el pomelo ¿El portal es cosa vuestra O cosa mía? ¿Soy nuevo? ¿Todos los días transmite? Eh no Cuando puedo Es que mañana tengo dentista Por ejemplo El martes vuelvo a transmitir Dios Dios Mira ¿Se ve? Mira Mira Pelo Pelo Me agrada tu transmisión Estar atento Gracias Armando Ay Discord y WhatsApp Por si quieres Estar atento A cuando A cuando hago directo Está en El enlace Del perfil Y en el enlace Del perfil De Twitch También lo tenéis Lo que queráis Quería enseñar Mira A ver Ay Es que no se va a ver O si A ver Pikachu Abre la boca Nada No se le ve No se como cogerlo Está ronroneando El pobre Mientras hago de dentista ¿Veis? Que no tiene un colmillo Que tiene un colmillo Más grande que el otro Pues eso es porque Se lo partió Él solo Bueno Dentista no lo habréis visto En Twitch No es que no quiere enseñar ¿Veis? Ese colmillo Se lo partió Intentando escapar De la casa En una ventana Y se ve que se cayó Se dio con la barandilla Y volvió Con la mitad de Con la mitad Del colmillo roto Y con una herida Aquí en la barbilla Enorme Es que es bobo ¿De qué parte de España eres? Andalucía Almería Dios me ha llenado Esto ya es ir al baño Me ha llenado La cara de pelo ¿Veis? Mira Mira Soy peluda Soy peluda ¿Lo veis? Pido ser padrino ¿En qué? ¿Cuando nos casemos? Venga Me convence Y en la boca Claro Estoy sudada Se me ha quedado pegada A la cara En la nariz No sé si se verá Nada Venga más Que ya me voy